Muy buenas Robianos, bienvenidos a la casa de la realidad virtual, esto es un nuevo Robcast, este es el programa número 39 ya. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Hola Alejandro, muy buenas a todos, pues aquí estamos, otro programa más y en esta ocasión contamos con Inmedia Studio, nos van a acompañar hoy José Luis, CEO de Inmedia Studio y Ana Galán, responsable de comunicación de Inmedia Studio y bueno nos contarán pues cómo surgió su empresa, cómo empezaron a trabajar con realidad virtual, por qué decidieron apostar por esta tecnología y en definitiva también cómo fue la construcción de esa experiencia de Misión Imposible, de la cabina de teletransporte y nada, y analizaremos también el panorama nacional y muchas cosas interesantes que nos contarán. Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela. Y tú, ¿en qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento. Arrancamos ya nuestra habitual tertulia y bueno, en la pasada Inmedia Studio tuvimos la oportunidad de charlar con los chicos de Inmedia Studio y de probar sus experiencias y la verdad que lo pasamos muy bien con ellos y nos quedamos con más ganas de saber más detalles, así que hoy vamos a aprovechar y charlar tranquilamente con ellos y para ello contamos con José Luis Navarro, CEO de Inmedia Studio. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy bien. Aquí estamos a la charla. ¿Qué tal? Gracias. Y también está por aquí Ana Galán, responsable de comunicación de Inmedia Studio. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Saludamos también a Juanlo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas a todos. Pues nada, pues vamos ya al lío y antes de, como siempre, empezar a preguntaros sobre Inmedia Studio, pues siempre tenemos curiosidad de saber de dónde fue esa primera vez que conociste la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo que tuviste la oportunidad de probar y empezamos, por ejemplo, por Ana. Bueno, quizás esto José Luis lo sabe responder mejor. Yo sé que en la empresa llevo casi dos años y medio y justo cuando yo entré en mayo de 2013 acababa de llegar el DK1 de Oculus y esas fueron las que personalmente primero probé, las primeras demos que empezamos a hacer fueron para el DK1. Bueno, no sé si José Luis, él sí que sé que a lo mejor tuvo otro contacto con la realidad virtual previo al mío. Sí, quizás yo tengo una visión del concepto de realidad virtual un poquito más extenso. No se me queda tanto en el concepto de realidad virtual como se entiende y como se vende ahora o el VR que es el que se, o el RV que vosotros denomináis. Las soluciones en las que yo he estado utilizando desde hace muchos años, desde principios de los 90, han sido soluciones de realidad virtual pero no con los dispositivos ni con las capacidades que había ahora, utilizando por supuesto entornos en 3D y otras tecnologías tipo QuickTime VR y soluciones así. O sea que mi introducción en este tema es desde hace mucho tiempo y los HMDs realmente los primeros que he probado, alguno probé por ahí en Estados Unidos cuando era más pequeño en alguna feria y en alguna historia pero realmente los que he probado a nivel profesional han sido, como decía Ana, el DK1. El primero. Entonces más o menos nos hemos iniciado todos igual. Aunque bueno, yo por hacer aquí un pequeño off topic, yo creo que el primero que probé fue allá en la Expo 92, en Sevilla, que hubo por ahí algún pequeño indicio de lo que iba a ser la cosa pero desde entonces hasta el DK1 pues nada de nada. Claro. Exacto, exacto. Sí, efectivamente. Muy bien, pues nada, pues hablarnos un poquillo sobre Inmedia Studio, qué es, cuánto soy, cómo surgió y bueno, qué fue lo que os llevó a apostar por la realidad virtual. A ver, Inmedia Studio es una empresa que surge hace más o menos 5 años, 5 años y pico, surge con el momento del boom de las apps, que en el momento había mucho más demanda, no el boom, sino un momento en el que había mucha demanda de generación de aplicaciones para movilidad y nosotros éramos los tres socios que nos unimos para crearla, yo era mi séptima aventura preempresarial, pues lo que buscábamos era un entorno de producción que explotara esa posibilidad. La verdad es que venimos todos del mundo de la televisión, del mundo del entretenimiento, del mundo del multimedia, del mundo de la producción interactiva y de la comunicación interactiva y de soluciones de plataformas de todo tipo, sobre todo digitales más que de otra cuestión. Entonces, en ese desarrollo y teniendo en cuenta que ahora mismo en Inmedia Studio empezamos cuatro y ahora mismo somos 70, ese momento de desarrollo viene un poco ligado a un desarrollo muy vinculado al sector educativo, a las empresas como Santillana y como Macmillan y tal, a las que les damos ese soporte. Las tecnologías emergentes son la base de nuestra aproximación y las tecnologías inmersivas han sido la base de mi desarrollo durante muchos años, anterior a Inmedia Studio. Entonces, cuando vi de repente lo de las DK1, apunté y empecé a empujar a la empresa hacia esas tecnologías y hacia el video 360 y hacia ese tipo de entornos. Esa es un poco, en resumen, muy rápido, muy rápido, nuestra relación con estas soluciones. Entonces, siendo una empresa relativamente joven, habéis crecido una barbaridad, ¿no? O sea, cuando has comentado lo del número de trabajadores en muy poquitos años, habéis aumentado, vamos, tremendo. Sí, de hecho hemos pasado, Ana, de hecho hemos estado en 80 y pico hace dos años y estamos ahora más estabilizados en 70 porque uno de nuestros clientes es un cliente que tiene, bueno, como casi todos, pero en este caso el cliente de publicaciones educativas siempre tiene momentos puntuales en las que refuerzas el equipo temporalmente y vas haciendo decimientos. De hecho, tenemos algunos clientes en donde tenemos gente in-house, es decir, tenemos gente, un implan de gente que en Santillana llegó a ser en una ocasión hasta de 14 y de 16 personas. Entonces, hemos crecido muy rápido y eso nos ha dado, bueno, pues bastante vértigo las cosas como son, pero también estábamos, sí, también estábamos en un momento en el que las proyecciones de proyecto eran continuadas, es decir, la estrategia de la empresa ha sido encontrar un equipo multidisciplinar que nos permitiera crecer con entradas de poquitos, de servicios pequeñitos y dentro del servicio pequeñito ir haciendo un multiservicio que se convierte en un servicio global que se mantiene en el tiempo. Entonces, ese ha sido un poco el mecanismo. Muy bien, y como habéis dicho, la empresa va creciendo, vais a ir incorporando más gente, porque hay muchas áreas dentro de la tecnología, pero tenéis un equipo más centrado en la realidad virtual, que creo que lo llamáis Inmedia VR. ¿Nos podéis contar un poquito al respecto? Bueno, nosotros, como contaba José Luis hace poco, ahora mismo el trabajo de Inmedia Studio abarca desarrollos tecnológicos muy diferentes y para muy diferentes clientes y sectores. En concreto, como la línea del VR, este área de servicios que estamos desarrollando, cada vez crecía más y más, creíamos que era necesario que hubiese un lugar en el que nosotros explicásemos toda la capacidad que tenemos de desarrollo de experiencias de realidad virtual, tanto con contenido de vídeo real 360 como en contenido de entornos en 3D, como incluso un mix de ambos, que somos capaces de desarrollar estos tipos de experiencias y que hubiese este lugar para enseñar el porfolio específicamente de experiencias VR. Así que tenemos un plan en comunicación de hacer una página que sea global, que aúne lo que es Inmedia Studio y que dentro de esta página, que pronto publicaremos porque ya está bastante avanzado, dentro de inmediastudio.com se dividan las diferentes áreas, pues el área principalmente de educación, que como decía José Luis, ha sido nuestro principal motor hasta hace unos años y que también aparezca ahora con gran fuerza Inmedia VR, que ahora y las demás tecnologías emergentes con las que trabajamos. Hemos nombrado ya varias veces realidad virtual, vídeos 360 y en cuanto a la realidad aumentada, ¿qué nos podéis contar? Sí, nosotros al final lo que intentamos es, tenemos digamos que dos intenciones o dos estrategias de desarrollo y de venta de servicios para empresas, que es, uno, soluciones con tecnologías emergentes en las que están incluidas, por supuesto, las tecnologías inmersivas. Las inmersivas, y hablo siempre en estos términos, porque yo siempre he considerado que el concepto VR es un concepto que va mucho más allá, es decir, el VR de si tú has jugado un videojuego, el que sea, que estuviera hecho en 3D, y eso ya es VR, y ha sido VR de toda la vida. Lo que pasa es que no habíamos traspasado la pantalla, no habíamos entrado a estar sumergidos dentro de ese contenido, pero tú estabas con un contenido totalmente de realidad virtual. Había una realidad virtual que te habías generado y, de hecho, por definición, realidad virtual es aquello que habías generado con una computadora. Y fíjate la cantidad de cosas que generamos hoy en día de cero con una computadora, las cosas más básicas. Entonces, nosotros lo concebimos así y dentro de las emergentes y de las inmersivas, por supuesto, tenemos una línea de realidad aumentada que la estamos desarrollando, apoyándonos mucho en todos los desarrollos para educación, en donde tenemos una solución que se llama un motor o un sello que se llama IN3D, que lo que pretende es para todos los 300 y pico mil objetos digitales que tenemos generados ya para el sector educativo. Tú los puedas ver en una tablet de forma plana, en una tablet en 3D que los puedas girar y ver y con marcadores para poderlo ver después en realidad aumentada. O sea que sí, sí estamos introducidos ahí. De hecho, tenemos una cosa muy cachonda que se llama, que es como un photocall, lo llamamos photocall AR, en donde en realidad lo que pones es, en vez de ser un photocall normal, los fotógrafos van a estar haciendo fotos de los que se pongan delante del típico panel de logos y los que están haciéndose la foto y están mirando hacia delante, están viendo delante suyo un monitor donde si una película, por ejemplo, fuera de fantasmas, alrededor de ellos aparecería el fantasma en AR dentro de la propia foto para que después se pudiera utilizar, subir a redes sociales y todo lo demás. O sea que sí, que estamos metidos también en tecnología y de hecho estamos optando, tenemos las Meta, tenemos las gafas, las Meta las tenemos en, tenemos hemos hecho cosas, las Maverie o las Debson, que al fin y al cabo son prácticamente las mismas. Algo desilusionados estamos con esos dispositivos, no son dispositivos que estén a la altura de lo que realmente se quiere y después hemos optado también por entrar en la búsqueda de las HoloLens, pero porque está detrás Microsoft y hay detrás un desarrollo que aunque parezcan muy caras y parezcan una solución, hay una serie de clientes que tenemos alrededor que ya están por la laver de utilizarlas. Suena bien. ¿Y con Google? ¿Tenéis contacto con las Google Glass? ¿Van a presentar próximamente nueva versión? ¿Qué nos podéis contar? No, nosotros, las Google Glass, la primera vez que las utilizamos, ¿verdad, Ana? Y las probamos, nos desilusionaron tanto que me parecieron que era una solución que estaba, que era una especie de excusa de laboratorio que a mí como laboratorio me encantó, o sea, desde el punto de vista del laboratorio, de hecho, nosotros tenemos un concepto que se llama Inmedia Lab, que ya tenemos algún cliente que se ha introducido él durante todo el año y íbamos haciendo pruebas y íbamos con ellos. Como laboratorio me parecía interesante, pero se quedó muy corto en la capacidad que nos daba a todos los desarrolladores como para poder acceder a un entorno, a un dispositivo en el que realmente pudiéramos desarrollar posibles ideas vinculadas a algo útil, ¿no? Se quedó muy corto, se quedó muy corto. Es verdad que ahora vuelven, ahora vuelven con fuerza con ese acuerdo, no me acuerdo dónde leí, había un acuerdo ahora, me parece, con alguien en donde iban a retomar ese proyecto, pero no tenemos una intención, ahora mismo, no tenemos una intención directa de introducirnos en ese proyecto y no tenemos un contacto directo con Google para poderlo hacer. Eso no quiere decir que yo mañana de repente tenga esa oportunidad y entremos a jugar con ellos en la jugada. O sea, no es ni un problema. Ahora mismo, entonces, de las distintas tecnologías que hay de realidad aumentada, ¿cuál es la que, no sé, cuál os parece más interesante o que le veáis más futuro a medio, a medio, a largo plazo? Para mí, las gafas, las HoloLens o las Meta, claro, esas son las que de alguna manera marcan una pauta. A ver, las Meta son prácticamente, o las Acier, a mí las Acier me encantan, de hecho, estuvieron en un crowdfunding y nosotros entramos, pero nos devolvieron a todos el dinero porque llegó un inversor, les compró y, bueno, pues ya no regalaron las gafas, sino que ahora las tienes que comprar y hemos entrado en un proceso de pedirlas, que si no lo conocéis yo os aconsejo que entréis a verlas porque son un desarrollo muy parecido al de Meta, son un desarrollo muy parecido a las Epson Moverio y las HoloLens van un poco en camino. Lo que pasa es que HoloLens con Microsoft va muy orientado a algo más de entretenimiento, algo más de gaming, algo más de... Y las Acier son muy profesionales, son para temas más, mucho más vinculados a lo que sería nuestra actividad real. Entonces, vamos a estar ahí y las Acier las tendremos también porque necesitamos tener ese tipo de dispositivo para ver cómo lo aplicamos. Sí, las Acier One yo recuerdo que el tema de la campaña de Kickstarter es verdad porque también yo participé y hubo algunos más en el foro y recuerdo que eso cuando la cancelaron nos dijeron que nos devolvían el dinero a todos y demás y recuerdo sí que se montó cierto... Bueno, no revuelo pero que sí que la gente se quedó muy descontenta porque digamos dijeron que entre comillas se aprovecharon del éxito de Kickstarter le dieron a todo el mundo una patada y bueno pero bueno parece que han encontrado eso lo que has comentado tú un inversor externo y van a salir adelante vamos Exacto, exacto Sí, sí, ya puedes comprarlas hay dos modelos como así Pero profesionales solamente ¿no? Solamente profesionales por lo que yo he visto y para desarrollos bueno, pues los desarrollos que va a tener AER que es llegar con tus gafas a nivel profesional llegar a una máquina y que tengas todas las instrucciones de desmontaje y montaje sin tener que tener un manual de instrucciones sino que lo veas en tiempo real encima de la máquina con un AR que te va haciendo te va dando las instrucciones que por otro lado han sido cosas que nosotros por ejemplo ya ofrecimos en su momento a Repsol y a empresas de estas características y donde hay una curiosidad que es muy importante para aquellos que se tiren a la piscina con este tipo de cosas hay empresas como Repsol por ejemplo que en todas sus empresas grandes de industria donde pudieran hacer en marcha poner en marcha todas estas cosas como esos dispositivos son electrónicos y no están lo suficientemente protegidos el más mínimo microchispa que se produzca en el tal como estás en un entorno totalmente combustible pues no te dejan utilizarlo o sea que cuidado con aquellas intenciones buenas intenciones y buenos desarrollos y buenas ideas que hay veces que la posibilidad de ponerlos en marcha no está tanto en que el cliente no les guste que les encantó el proyecto sino la inviabilidad de poderlos poner porque tenías que hacer no unas gafas ligeras sino tenías que hacer un casco que le dejaba sin oxígeno al tío casi para poderlo para poderlo poner en marcha pero es que hay casos que dependen mucho del entorno claro donde vayas muchísimo muchísimo mira HoloLens que la llevan al espacio yo coincido también un poco con lo que comenta José Luis de que parece que Microsoft a HoloLens le está intentando dar una orientación más gaming pero quizás sea también porque a día de hoy yo creo que es lo más llamativo y lo que más y a lo mejor es por eso porque yo estoy convencido de que estando Microsoft detrás al final aplicaciones profesionales para HoloLens va a haber también cantidad y sin ir más lejos sobre el que ver el caso de Kinect en un principio se enfocó más a gaming a videojuegos y luego se ha utilizado en muchas áreas como puede ser la medicina y tal sí en el tema de los videojuegos prácticamente está muerto y sin embargo nosotros estamos ahí como con el ejemplo de Kinect es muy bueno porque además con Kinect hemos hecho hemos hecho algún desarrollo en donde hemos vinculado es todo el tema gestual que por otro lado no sé si lo tocarán más adelante pero es muy interesante y hemos también utilizado el Intel el RealSense también lo estamos utilizando y todo ese tipo de tecnologías que están llegando están ayudando mucho a que todas esas otras tecnologías que van a llegar que son más de visualización y ya no de captura pues ayuden a que todo esto sea cada vez más preciso quizá una de las cosas que más te echa para atrás de este tipo de cosas de este tipo de tecnologías perdón es la precisión existe una falta de precisión todavía en los elementos que hace que haya mucha gente que espere que eso tenga una precisión milimétrica y los saltos son de con tirabuzón o sea tú vas a colocar una cosa y aquello pues desaparece aparece en fin ya conocéis como los problemas de la R tal y como han sido hasta el momento algo que hemos comentado aquí también nosotros más de una vez es que la realidad virtual es mucho más fácil que la realidad aumentada porque claro te tapan por completo la visión todo lo que te generan es de mentira digamos y la realidad aumentada es que es muy complicado claro o sea tienes elementos reales y tienen que cuadrar perfectamente con los virtuales porque si no es que se rompe la ilusión el efecto entonces es infinitamente más difícil si nada que hay que ver por ejemplo Castor que estaba ahí mismo en Inmerset Europe que lo enseñaba los compañeros de Núcleos VR que la verdad es que iba un poco a saltos si y además fijaros que en cuanto a la aproximación de tecnología y al pensamiento que tenemos que tener es que el VR es de hace muchísimo más tiempo y el AR es muy 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 moderno es decir no nos damos cuenta que al final aunque tengan ciertas sinergias incluso herramientas o elementos de producción que puedan llegar a ser el mismo o parecidos el AR es mucho más moderno conceptualmente y técnicamente hablando que el VR por eso el VR es más estable lo único que bueno ha aparecido yo creo que ya lo conocemos todo el efecto que se produce si el tema es que hay muchos frentes abiertos en pleno desarrollo en el programa anterior hablábamos de Proyectango y su precisión imaginaros cuando podamos unir toda esta tecnología y alcanzar esa precisión que comenta José Luis es lo que necesitamos si nosotros tenemos con Proyectango tenemos ahora mismo y me permitís que entre un poquito así a los temas si queréis en algún momento me acabamos a las preguntas pero tenemos con Proyectango un proyecto muy muy bonito en el que si me encantaría además que lo pudierais probar que vinierais a probarlo tenemos una demo en donde entras en una hemos modelado una de las salas de reuniones que tenemos hemos hecho exactamente igual os pasaremos un vídeo con Password que todavía no se puede enseñar al público pero vosotros por lo menos que lo podáis ver para ver el efecto que se produce entonces vas totalmente inalámbrico ponemos un tango aquí en un arnés que lo pones delante y hace un escaneo continuo de tu entorno te pones unas DK2 que también lo vamos a hacer también en cuanto podamos con la gente de VR que ya empiezan a sacar su producto ya lo empiezan a empaquetar y vender y lo que haces es andar por la sala viendo exactamente lo mismo tocando la mesa y la mesa está tanto dentro del entorno virtual como el entorno físico de fuera y ya hemos conseguido que tenga una precisión bastante cercana es decir muy 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 cercana es una sensación muy buena y además cuando apagas la luz se va todo a negro cuando apagas la luz físicamente se va todo a negro y cuando enciendes estás en una ruina maya en una tumba maya acojonante así que te da muy mal y mola muchísimo es una especie de nosotros lo llamábamos dentro internamente y salvando las distancias por favor que conozco a todo el mundo como se pone con estas cosas salvando las distancias nosotros lo llamábamos mini park de void un poquito manteniendo el rollo justo puesto si es un mini park de void pero controlando muchos más aspectos del entorno pero es mucho es un momento en donde estamos mezclando esas tecnologías y con las vibe evidentemente también se podría hacer que tiene un potencial eso increíble brutal cuando veáis el vídeo os va a encantar y cuando lo podamos publicar todo pues y como haces para llevar el de K2 ahí y moverte lo estamos haciendo llevas una mochila detrás como un super campeón con un portátil de 15 pulgados dentro de una donde nos hemos buscado también una ya sabéis que nosotros la imagen y el aspecto externo de las cosas lo cuidamos mucho creemos que la experiencia las experiencias virtuales no están vinculadas exclusivamente al usuario o a lo que es el usuario capaz de experimentar por sí mismo sino que cuando lo montas dentro de un evento y cuando tiene la importancia de que alguien lo está viendo toda la parafernal el empaquetado de fuera también tiene mucha importancia entonces vas a ir con una mochila muy chula que hemos cogido que es como que son que se llaman Solid Cray que por si queréis podéis entrar que son chulísimas así como muy hexagonales de plástico y tal dentro van un portátil de 15 pulgadas muy potente y las decadas va todo allí pinchado y con batería y pues a funcionar y andar y aguantar lo que es el peso de la mochila que tampoco es para tanto un ratito nada más con lo que vas a estar con lo cual lo que le dure la batería portátil es hombre claro la batería portátil y hemos pensado en un sistema de batería extra de ponerle pero ya es que ya te doblas para atrás llega un momento que te convierte ya en montañero exacto a ver la ventilación que lleva eso que respire bien el portátil si señor si señor le hemos ahí has dado en la clave le hemos puesto por eso la hemos comprado hemos comprado una mochila si entráis en solid gray las veréis son como hexagonales y son de plástico duro entonces yo puedo le hemos hecho unos agujeros donde pongo incluso un sistema de ventilación que saca el aire lo hace lo hace moverse entonces claro es perfecto tú tienes ya tu mecanismo para para ventilar aquello porque si no se calentaría una barbaridad lógicamente si de hecho se han visto así cosas similares donde me acuerdo una muy famosa que se pasaba en una antorcha y llevaban su mochila detrás y tal y era algo así si 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 hay cosas muy chulas si 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 pues por ahí por esa línea también estamos nosotros metiendo la cabeza para algunos clientes y creemos que a ver es un poco también con las tecnologías que tenemos a mano el problema es que muchas veces te preguntas si estás con la tecnología que va a seguir manteniéndose a lo largo de de los años que vienen o o son proyectos en donde tienes que medir muy mucho esas esas esa problemática de que desaparezca un un fabricante de un dispositivo o que ese proyecto pues se deje de 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 dar soporte ¿no? entonces ahí es donde esa es otra de las grandes de los grandes retos del momento este que vivimos ¿no? y bueno en Murcia podemos comprobar de primera mano que os gusta eso de mezclar lo real con lo virtual sin ir más lejos esa ese fuselaje de misión imposible o esa cabina de de olores ¿nos podéis contar un poquito más sobre esta línea de de actuación? Ana os cuenta ahora mismo el efecto que se ha producido al final de 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 comunicación que es interesantísimo y ella tiene un control de eso bastante bastante exhaustivo y además por su implicación en el proyecto este tipo de cuestiones se tuvieran en cuenta para que después se consiguiera el efecto en medios que se consiguió ¿no? pero yo os cuento un poco la filosofía de trabajo que tenemos desde que empezamos con todo esto como sabéis la primera entrada de de estos proyectos de realidad virtual siempre han sido pues por la entrada de los ojos nosotros teníamos un sistema para mirar y tú te dedicabas a mirar cosas estabas sentado en una silla y mirabas las cosas así y bueno y flipabas más o menos dependiendo de la experiencia si era buena o mala y de si te gustaba eso o no pero nosotros nos dimos cuenta que la que cuando trabajabas con clientes en contenidos muy concretos nuestra primera nuestra primera aproximación era tú cuéntanos el contenido cuéntanos qué es lo que quieres hacer cuéntanos qué quieres conseguir cuál es el el sentimiento el efecto lo que quieres conseguir en un usuario final y nosotros vamos a construir algo alrededor de esto en donde por supuesto vamos a utilizar tecnologías inmersivas pero nuestra aproximación va a estar muy bien vinculada en ponernos en los zapatos del usuario final y en qué hacer conseguir el objetivo del cliente esto que suena un poco a Perogruyo y que parece muy evidente hay mucha gente que hace VR y mucha gente que hace experiencias que se están basando más en hacer una demo para superar unos retos personales técnicos y en hacer algo que después lo suben para ver qué feedback obtienen de ello y es que es también absolutamente lícito y me parece muy bien y además me parece que es una forma de progresar magnífica pero en nuestro caso lo que tenemos entre manos siempre es un cliente un negocio y unos objetivos que suelen ser muy diferentes ¿qué quiero decir con todo esto? que la experiencia las experiencias que estamos montando van a buscar siempre cosas que van más allá de solamente un visionado de que puedas llegar a ver las manos porque pongas un lip o un akinet o cualquier otro tipo de elemento de que el sistema de olores nos ha dado una entrada a uno de los sensores del ser humano que es el olor que nos traslada automáticamente a mil sitios personalmente a cada uno a un sitio diferente pero pero que nos que nos aumenta muchísimo la experiencia y después el sistema de calor o el sistema de emisión imposible que te colgábamos y te movíamos o te dábamos aire todo eso incluso las manos que te daban for feedback en las manos te temblaban y si soltabas una mano automáticamente te quedabas volando como si fuera superman todo ese tipo de elementos han hecho de la experiencia algo muchísimo más intensivo mucho más intenso y si de hecho yo os paso ahora mismo que me lo habéis pedido la experiencia en VR es decir digamos que el proyecto de Unity lo abrís y lo vivís yo os aseguro que volveríais con un montón de peros con un montón de pues no me encaja esto o no lo entiendo o veo esto o si os quedaría muy corta la experiencia es que no hay color y mate después de probarlo claro no no bueno claro si si lo has probado encima ya dices bueno esto es una gaspa a mí me vuelve a colgarme ahí del este y mueve pero fijaros que ese es el objetivo el objetivo es que las experiencias sean muchísimo más intensas controlándolas con elementos externos con arduinos y con elementos que nos dan más información y hacen que la experiencia sea mucho más potente pero ahora nos puede contar después el efecto que se ha producido en cadena que es el verdaderamente interesante perdón antes de que de eso que en ese sentido claro lo mismo lo que estás diciendo desarrollar una experiencia simplemente pensando en la vista para que lo entendamos eso es lo que sería para el Oculus y ya está que ponerte a pensar en a ver pues vamos a utilizar este fuselaje del avión entonces claro quiero decir plantear eso a nivel de desarrollo supongo que lleva mucho más que simplemente lo pongo ahí como sea no sé al final combina un poco algo que es también muy sello y media estudio que es que un equipo súper multidisciplinar esté implicado en un proyecto entonces aquí al final hemos pensado pues desde la gente de desarrollo de Unity hasta la gente del tema del 3D o nuestro equipo de diseño que tenemos un gran equipo de diseñarlo todo como dice nuestra responsable de diseño Almudena que ha sido capaz también de idear la manera de hacer que la experiencia fuese totalmente realista vosotros la aprobaste y al final es que teníamos que queríamos colocar al usuario en la misma posición en la que estuvo Tom Cruise y si Tom Cruise grabó esa escena en primera persona el usuario o el espectador lo que quería al final la agencia y el propio anunciante era que el espectador pues cumpliese ese reto que también se puso Tom Cruise y que lo cumplió y lo que decía José Luis luego de la difusión que ha tenido esta escena porque no es lo mismo ver a una persona sentada con unas óculos en una mesa que ya de por sí sí que tiene atractivo porque las gafas siguen siendo algo que a la gente le sigue impactando pero si ya ves un stand que es el fuselaje de un avión y ves a una persona colgada y con las gafas y los cascos y el ventilador dándole aire pues al final es algo que ha impactado porque ha sido una acción sin precedentes en una acción promocional de una película y que va a estar en el festival inspirational de IAB que premia a las mejores campañas estamos ahí optando a una de las mejores campañas por innovación y que va a traspasar probablemente fronteras porque ha sido publicado gracias a estar en Inmerset de Murcia y ahora haberse hablado del caso de éxito en Toronto también pues ha estado en todos los medios especializados en realidad virtual internacionales y a nivel nacional en todos los medios de comunicación de hecho tenemos o sea yo he estado en Los Ángeles porque Paramount va a replicarlo para hacerlo no sabía todavía si podíamos desvelarlo o no ya ya es una exclusiva relativa porque es una exclusiva relativa porque porque Paramount puede estar diciendo que sí hasta que en el último momento diga que no pero en un principio he estado con ellos cerrando van a replicar todo fuselaje absolutamente todo la experiencia todo para su lanzamiento de home entertainment que por otro lado suelen tener menos presupuesto y aún así saben que este iba a ser un exitazo y lo van a hacer en varias ciudades de Estados Unidos que yo haya escuchado Los Ángeles Nueva York con toda seguridad y alguna más que hay por ahí pero hasta que no lo veo no lo creo pero ahí están los acuerdos están aceptados todo está en marcha y Dios dirá incluso hay una la gente de Paramount UK la gente también están por la labor de tener la experiencia y nos han pedido un pequeño presupuesto para poderlo subir allí no sé exactamente supongo que será por Londres o en algún sitio lo pondrán la misma experiencia que tenemos nosotros en Madrid el mismo stand lo subiremos y lo pondremos allí quiere decir que al final está teniendo suficiente repercusión como para hacer un ruido que les merece la pena en todos los aspectos o sea que sí está teniendo bastante éxito incluso después del estreno de la película en cine porque esta acción que dice José Luis que va a ser la réplica sería ya para el lanzamiento del DVD entonces al final se convierte en una acción que tiene largo recorrido y que les va a compensar de todas todas es una cosa que también lo hemos pensado aquí muchas veces que tenemos cinco sentidos entonces claro si te limitas a estimular la vista y el oído pues llegas hasta cierto punto de inmersión y credibilidad pero si además de eso juegas con los demás pues claro es que de verdad es que se multiplica y por eso yo creo que me extraña que no haya más gente haciendo este tipo de cosas yo recuerdo por ejemplo que nos chocó mucho la primera vez que vimos algo parecido creo que fue con la con la experiencia de Juego de Tronos famosa que replicaban la jaula ponían también para que temblara el suelo con ventiladores y efectivamente arrasó claro porque es que se juntaba y eso que era un DK1 en aquella época era un DK1 y era una empresa que también estuve en Inmers 2015 estuve hoy en Toronto nosotros conocimos una empresa internacional de proyectos de CGI que hacen un montón de contenidos digitales para grandísimas marcas grandísimos productos de cine de altísima calidad como es todo lo de Marvel y demás que tienen una empresa que está por el mundo que me parece que son ya más de mil personas y que las experiencias en VR han sido una digamos que una salida natural hacia un hacia un desarrollo de prácticamente con el mismo contenido que ya tenían a mí particularmente me parecieron algo algo despistados en el sentido de sí sí estuvieron allí fue una chavala a la que se le hicieron preguntas muy concretas de equipo y tal y salió por peteneras la tía esquivando todas las balas y claro ella decía que no era una cuestión de dinero decía no es que esto no es una cuestión de dinero es una cuestión de hacer experiencias entonces ahí es ya cuando me encendí como una cerilla y me de hecho me contuve porque no era ni el foro ni el lugar pero ya que estamos así en compañía de buena gente ahora mismo en esta charla puedo decir claramente puedo decir claramente que sí es sí es una cuestión de dinero y sí es una cuestión de negocio y eso es lo que no podemos perder de vista esta gente tiene la suerte de tener el mejor contenido del mundo en sus manos para poder desarrollar lo que quieran claro imagínate para nosotros ha sido una suerte tremenda tener un producto como misión imposible en nuestras manos para hacer algo o sea el premio no es tanto nuestro como el producto en sí o sea es una mezcla de un montón de cosas y una serie de aciertos por nuestra parte por supuesto y de un equipo de desarrollo como el que tenemos en Inmedia Estudio y Creativo que ha sido capaz y es eso yo estornudando perdón quitando el efecto especial este un equipo que ha sido capaz de hacer cosas verdaderamente increíbles pero hubiera sido lo mismo que hubiéramos puesto un avión a un tío colgado y que se hubiera dado una vuelta en un avión alguien volando pues ya os digo yo que no si no se llama misión imposible no no es lo mismo no tiene ese efecto no tiene la repercusión no tiene entonces si a ti te dan el mejor contenido para poderlo trabajar y además encima te dan pues no sé 500.000 o 200.000 o 300.000 dólares para poder desarrollar proyectos como el de como el que el de Tronos pues lo que le decía yo al de Samsung cuando me reuní con él que es que nosotros buscamos proyectos de muchísima calidad como los de Félix & Paul bueno si si usted me da un millón y medio para comprarme un rig de estas características no se preocupe usted que le hago los mejores productos en 360 de vídeos que se puede imaginar incluso mejores de los que ha visto entonces todavía estamos en un momento y esta es un poco mi queja o mi reflexión más que queja mi reflexión en un momento en donde todo el entorno técnico que tenemos alrededor el mercado lo que está el mercado dispuesto a adquirir a comprar y a tener está en un momento en donde todavía hacen las pruebas con gaseosa para nosotros todo esto es un éxito por supuesto ha sido un negocio y por supuesto los siguientes deberán de serlo pero eso de que esto no es un negocio y que 300.000 euros no les parezca suficiente porque ellos cobrarían un millón y medio pues hombre es otro nivel es otra liga en donde nosotros no estamos pero que hay que tener en cuenta que los que entramos pues entramos también a pegarnos con gente de ese calibre que es evidentemente gente que está muy lejos bueno y hablando de los sentidos estábamos hablando de que utilizabais con misión imposible el aire y allí en Inmerset también estaba presente la cabina de teletransporte que además de aire pues tenía el tema de los olores tenía también la bombilla que te daba calor lógicamente cuando mirabas al sol o ciertas zonas que estaba muy bien y bueno que os parece la utilización de estos elementos y si creéis que llegarán a nivel particular o se quedarán ahí en plan como vosotros de cara a eventos no sé yo mira yo tengo os voy a contar la historia de la cabina porque la historia de la cabina tiene muchísima es bastante cachonda a ver la historia de la cabina el concepto de la cabina viene desde hace mucho más muy atrás con un cliente de turismo al que le ofrecemos le decimos mira nosotros tenemos una idea que nos parece muy divertida tú eres un grupo de hotelero muy grande y tienes resorts por todo el mundo y son de mucha de cierta entidad entonces pues lo que te proponemos es hacer una cabina ad hoc diseñada para cada uno de los resorts dentro de los diseños que tienen los diferentes hoteles entonces cuando un cliente ya está dado de alta ya está allí viviendo pues tienes viviendo está allí alojado pues lo que tienes es la oportunidad de decirle si quieres visitar otros de los hoteles que tenemos se puede meter dentro de la cabina de teletransporte e ir a los otros hoteles y visitarlos punto número uno tú ya tienes ese cliente totalmente fichado con lo cual desde el punto de vista de inversión y de negocio ahora os digo cómo terminaba la experiencia tú te metías dentro de la cabina cerrabas tú estabas te ponías exactamente igual que la cabina que probaste te ponías el HMD de turno y veías que seguías estando en el mismo lugar es decir estabas en el mismo hall del hotel en el que estabas imagínate un hotel de Ibiza entonces una vez que estás en ese hotel te dices bueno pues quiero visitar el hotel de República Dominicana entonces lo eliges saltas y apareces dentro de otra cabina dentro del hotel pero aquí ya puedes navegar ya puedes ir viendo los diferentes sitios del hotel lo vas viendo si te gusta si no te gusta los diferentes apartados que ellos quisieran hacer todo hecho entre 60 y con los elementos de información correspondientes y en un momento dado cuando terminaba la experiencia y ibas a volver al hall del que provenías te pedían te decían te ha gustado el hotel de Jamaica o el hotel de Nostrande ah sí sí me ha encantado quiere usted si quiere usted ahora mismo le hacemos un descuento del 30% para una fecha que usted elija ahora mismo y si dice ok le hacemos lo único que tiene que hacer es pasar por recepción a firmarlo y hacemos la oferta directa entonces tú eras capaz de vender automáticamente a un cliente que ya tenías cautivo le cerrabas la operación con lo cual la recuperación de esa inversión que tenían que hacer en las cabinas era inmediata lo único que tenían que saber era cuánto dinero iban a poder conseguir y cuánta gente iban a poder y cómo podían promocionar para que mucha gente utilizara la cabina desde el punto de vista de negocio era redondo bueno estuvieron dándole vueltas que sí que no que me gusta que no me gusta que sí que tal que lo otro que lo vas a dar y dijeron al final decidieron que no porque estaban invirtiendo en otras historias y que le iban a dejar un poco de agua al cabo de los cuatro meses me manda el CTO de ese grupo una noticia de que los Marriott habían hecho las cabinas y que los habían puesto en Londres en la calle digo pues sois unos cachondos pero ya llegáis tarde ya no es lo mismo ya es otra historia entonces a partir de ahí pues ya llega el cabezón de turno que soy yo y el querer hacer la cabina con todas sus circunstancias para Evento Days en Evento Days entendemos que es el lugar donde mostrar las capacidades que tenemos y montamos la cabina ¿qué ha resultado de la cabina? la cabina incluso la que visteis en Immersed Europe y la que estaba montada en Evento Days estaba todavía con algunas de las características sin montar ahora ya se proyecta el cristal de entrada es un cristal con retroproyección de tal manera que tú proyectas y todas las instrucciones para que sea autónoma todas las instrucciones antes de ponerte dentro cuando cierras la puerta antes de ponerte las gafas las tienes como si fuera en el cristal puestas y te van dando las instrucciones de cómo ponerte lo que hacer dónde mirar cómo disfrutar y cómo después descolgar y dejar la historia entonces es muy interesante cómo todo eso al final ha terminado siendo una experiencia donde incluso películas que no eran tan brillantes que teníamos nosotros en el porfolio de más de 2.500 minutos de 360 grabado ya que tenemos y producido tenemos una experiencia muchísimo más completa y la gente lo entiende muchísimo mejor sin que tengas que tener un argumento y un guión perfecto como debería de exigirse en una experiencia 360 luego la cabina al final lo que nos ha dado es la demostración de que los olores el calor el frío ha sido lo único que no hemos conseguido el frío el frío eso recuerdo que lo comentábamos ahí en Inmers el tema del frío pero fue complejísimo y de verdad que hemos hecho pruebas de las más radicales incluso con sprays de esos de frío que te pones para deporte el problema del spray de deporte que ese funcionaba bien desde el punto de vista de dar frío pero metía olor entonces como metía olor y jodía el otro olor entonces era un lío de cojones pero muy chulo ha dado muy buen resultado a la gente le encanta y ya tenemos varios lugares que quieren tenerlo y de hecho tenemos un proyecto aquí en México que si sale ese sí que es un campanazo y tiene que ver con eso tiene que ver con eso y con un entorno que no puedo desvelar pero que tiene que ver con esa idea con el desarrollo de esa idea es que es increíble parece que no pero sentir el aire el olor pues eso incrementa los sentidos y estos bueno en estos meses vital se han ido viendo como han ido saliendo en Kickstarter pues crowdfunding de eso de columnas de aire o incluso máscaras para colgarle al DK2 y sentir olores sí sí esa es bestial sí esa era bestial sí esa yo me imaginaba que al final de la experiencia te ibas a tener porque eso pesa que al final tienes una serie de dispositivos puestos ahí y eso pesa me imaginaba que te ibas a tener que poner una cuerdecita atada al cuello para cuando se te fuera la cabeza para adelante ya que ya no pudieras más para que te aguantara la experiencia iba a ser imposible pero sí la gente le está dando vueltas a mí a mí me parece que eso es otra de las preguntas que hacíais que nos pasasteis que me parecía interesantísima nosotros hay una cosa que la acabas de comentar tú ahora mismo por el crowdfunding y ya meto así una cuñita que me parece no nuestra sino un mensaje que me parece fundamental todo el mundo dice que Oculus Rift ha sido el que ha empezado toda esta marea o este tsunami del VR yo no estoy del todo de acuerdo yo creo que lo que realmente cambia es que el mundo de repente cambia en todas sus formas de hacer negocios antes de que todo esto ocurra que se empieza a ver un efecto verdaderamente impresionante a la hora de conseguir fondos para ideas concretas me da igual cual sean y el efecto crowdfunding que es el que yo denomino en mis presentaciones y hablo de él el efecto crowdfunding es el que realmente consigue que una idea que por otro lado está entre comillas y no se malinterprete lo que voy a decir robada de otras muchas situaciones anteriores es decir lo que hizo Luquino fue una cosa que salió de su cabeza salió de todo su entorno y él unió todas las piezas lo unió bien y le salió bien eso por supuesto pero él no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido por el crowdfunding a ningún sitio luego realmente el que ha movido muchas de las nuevas la gente de Glove One la gente todos los que están sacando la gente de Perception Neuron toda la gente que está sacando este tipo de historias e incluso los andadores que también tendremos y nos llegarán como es el OVNI o como es el Ciber no sé qué todo eso es por el si lo pensáis solamente por el efecto de crowdfunding ha dado una publicidad tremenda unas ilusiones tremendas y un potencial de algo que bueno pues a veces ni siquiera ha llegado a ser lo que se esperaba pero ha sido lo único que realmente ha movido y después ya cuando ha llegado a manos de terceros y hemos sido capaces de hacer cosas con ellos pero si lo pensáis no hubiera salido nunca nunca adelante si no hubiera existido el crowdfunding nunca ese es realmente el verdadero motor de todo lo que ha ocurrido bajo mi punto de vista humilde por otro lado y es una cosa que digo y me podéis discutir por supuesto pero ese es realmente el motor de todo esto a día de hoy lo que pasa es que el crowdfunding se está convirtiendo también un poco en un arma de doble filo porque se han visto ya algunos casos de productos por ejemplo más típico ahora el 6Sense Stem que no termina de llegar se ha retrasado mucho al final ya HTC se puede decir que le ha hecho adelante con sus controladores Oculus va a sacar sus controladores también y Prio VR por ejemplo también otro sistema parecido y hay mucha gente ya que que ya se le da un poco de cosa lanzarse a apoyar proyectos a lo loco porque claro ya es que ya han sido algunos palos bastante gordos por eso digo que al principio parece que a raíz de Oculus Rift todo lo que salió digamos en el año año y medio siguiente pues VirtuSogni todos los que vinieron fueron éxitos rotundos tremendos pero a día de hoy yo creo que ya resulta mucho más complicado sobre todo por eso porque la gente dice bueno voy a apoyar un cacharro de esto se va a retrasar un año dos tres años y luego va a llegar Sony y me va a fabricar uno y este se va a quedar pues compuesto y sin novia absolutamente de acuerdo pero incluso la reflexión creo que va un poco más allá creo que tienes yo lo veo exactamente igual que tú porque además yo soy de los entre locos y idiotas o sea se puede mezclar entre loco y idiota que no he parado de encontrar cosas que creía que iban a funcionar y poner dinero y hace tiempo que ya no estoy ni tan idiota ni tan loco y entonces voy me he ido curando un poco me he ido curando un poco con el tiempo y he ido poniendo inversiones en cosas más concretas pero si es que si lo pensáis realmente lo que el crowdfunding ha conseguido respecto a la situación de desarrollo de tecnología es que todo lo que siempre se nos ha ocultado durante años en los desarrollos de investigación y de I+, D+, y de las grandes compañías de tecnología incluso de automoción y de otro tipo de historias se nos ha ocultado el producto que íbamos a ver al final nosotros los coches los ordenadores los móviles que tenemos ahora son productos que vienen de 3 años atrás son todos cosas que vienen de hace mucho tiempo sin embargo con el crowdfunding lo que entraban lo que abrían era la caja de Pandora en la idea original y en los primeros desarrollos ¿por qué tardan tanto en sacar las cosas al final? porque realmente es que necesitas tiempo de desarrollo real y tiempo de testing y eso es el problema es que muchos también se han comprometido y han dado unos plazos pues irreales digamos y luego también lo que hacen es que se tiran a la piscina ponen objetivos demasiado bestias no consiguen la campaña pero llaman la atención de inversores y también lo utilizan a modo más de campaña de publicidad claro claro totalmente así es así es y seguimos avanzando en esta charla hablamos ahora de controladores que están tan de moda después de la aparición de HTC Vive o Oculus Touch o en su día Razer Hydra ¿con qué dispositivos estáis trabajando vosotros ahora mismo? pues nosotros estamos con Leap Motion estamos trabajando con el Perception Neuron para hacer tracking de cuerpo entero la Kine también la utilizamos en alguna ocasión la Razer exactamente también y de hecho fuimos de los que optamos como has dicho tú antes Juan no me parece que ha sido hemos optado al Steam y todo eso todas las soluciones que eran inalámbricas para tal que no han llegado y ni llegarán yo creo y palmaremos la pasta o no sé o yo qué sé me imagino que llegarán otra cosa es que ya veremos cuando lleguen qué hacemos con ellos un pisapapel un pisapapel es muy caro bueno ya veremos yo estoy convencido de que de una forma o de otra llegará pero bueno sí de alguna forma a lo mejor les da tiempo a hacerlo incluso mejor es curioso pero sí esas son las soluciones que estamos utilizando el Intel RealSense también lo estamos utilizando para este tipo de cosas y no sé si me dejo alguno el Glove One que también hemos adquirido varios porque lo tenemos para un proyecto muy concreto y creo que ninguno más que yo recuerde ¿cuál? no no yo creo que ya sí creo que eso es un poco que lo has dicho todo sí y a la hora a la hora de trabajar con ellos por ejemplo que los desarrolladores os ofrecen un SDK para integrarlo en los motores ¿no? eso es lo ¿qué se integra? ¿os dan controladores para Unity para Unreal o tenéis que desarrollar motores propios o cómo va? no siempre va con bueno nosotros lo que buscamos esa es una pregunta muy importante porque yo cuando cuando selecciono ese hardware lo selecciono en base así va a tener vamos a tener la posibilidad yo lo digo de una forma un poco más menos técnica y un poco más oed que es poderle meter mano entonces la forma la forma en la que lo hacemos en realidad es chicos ¿cuál es la forma a la gente de tecnología cuál es la forma más adecuada que tendríamos de entrar y casi todos ya vienen con un SDK para Unity por eso es nuestro principal motor que más utilizamos por tiempos de acceso tiempo de producción y por accesibilidad por parte de los pero también suelen tener ya casi todos ya incluyen también para Unreal con la cual nosotros también manejamos pero hacemos muchas menos cosas porque estamos muy vinculados a tiempos muy escasos de producción y Unreal siempre nos exige un tiempo de producción un poco superior y también las experiencias que hemos tenido con Unity por ahora en la conexión con elementos externos con cualquier tipo de interfaz la verdad es que nos ha funcionado relativamente bien con los pros y los contras que podamos tener en un entorno que yo siempre recuerdo y tenemos que tenerlo en cuenta y nos tenemos que meter en la cabeza ese concepto que está todavía en desarrollo en pleno desarrollo todo todo efectivamente es que estamos en un punto en el que los que os dedicáis a esto realmente de vez en cuando tenéis que hacer verdaderos juegos malabares en casca de bolillos para que todo funcione como debe que si el plugin para el Arduino por un lado el plugin de Oculus por otro bueno realmente yo creo que tiene mucho menito ahora mismo dedicarse a esto y cuando terminéis todo nuevo se decae ahí no perdóname perdóname tú sabes el lío que yo me he metido cuando me he venido ahora en este viaje cuando ha salido a las 7.0 y yo empiezo a probar las cosas y empieza a petar todo y empieza a salir el error de no estaba preparado para este nuevo tal y unos cuantos tiene usted que actualizar me cago en la leche echado para atrás el driver pero aún así siendo esto un reto son retos que han estado vinculados al mundo digital de toda la vida yo he desarrollado multimedia en macromedia director en su momento antes incluso de que saliera Flash y antes de que salieran otros y todos esos entornos que creábamos yo he creado en macromedia director en el 92 un entorno para poder aprender a ser un empleado de banca que le viene y tú estás en un entorno virtual metido y servía para poder trabajar en ello y lo hacías en un entorno que todavía era bueno en realidad era una versión cerrada y pública y pagabas por ella pero todo lo demás pues yo que sé cuando yo fui por primera vez a vender esto dentro de un no voy a decir la marca para que no quede mal de una empresa de energía muy grande de este país pues llegué allí y el único que tenía un ordenador con cd-rom era el de tecnología entonces claro tú llegabas con un cd-rom multimedia con cd-rom multimedia y decía vamos a verlo y dice pues espérate que el único que tiene un ordenador con altavoces y cd-rom es este señor entonces claro a ver que os quiero decir que la tecnología en este caso y los avances tecnológicos siempre han sido así que si tú te metes en una pelea de hacer un proyecto como se te ocurra la feliz idea de irte más allá de tres meses tres meses tres meses vete preparando que en los siguientes vas a tener que hacer vete dejando un presupuesto entre comillas de mantenimiento y de actualización con toda seguridad si quieres que ese proyecto vaya a durarte como mínimo un año y pico y no mucho más de un año y pico porque realmente un año y pico ya los riesgos son exponenciales sin lugar a ninguna duda y cualquiera que haya hecho cosas de estas lo sabe no es una cosa que hayamos descubierto nosotros bueno y de todos estos eventos ¿has pasado alguna anécdota alguna curiosidad que haya ocurrido con el público a la hora de probarlas que nos podáis contar ¿alguien se ha caído? gracias al cielo no ha pasado nada y nadie se ha caído es verdad que todo estaba bastante controlado en el stand de misión imposible habíamos hecho muchísimas pruebas y no a lo mejor en algunas de las veces sí que estaba mecanizada la grúa que subía que elevaba a la persona y la persona que estaba encargada de bajar la grúa cuando se bajaba pues a lo mejor no estaba pendiente y se nos quedaba ahí un rato más colgando la persona y ya se había acabado la experiencia o de repente se bajaba mucho la grúa y casi que le daba en la cabeza y te decíamos oye 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 entonces pero no no ha pasado así nada nada desastroso yo le pregunté al chico le pregunté al chico si le dolió la espalda el que tiraba ahí de la cuerda pero dijo que iba bien sí hombre en realidad fíjate ahí ahí nos intentamos conseguir gente que tuviera experiencia con temas lógicamente de anotallismo de escalada y ellos al final como es un sistema de poleas lo controlan bien es verdad también que tiraba mucho porque si les ves se tiran mucho para atrás para aguantar ellos mismos con los pies los movimientos y al final la grúa era la que aguantaba el peso pero a ver anécdotas cachondas que tengan que ver incluso con algo que a lo mejor a vuestros usuarios a vuestros oyentes les pueda parecer divertido por estar dentro también en la parte de desarrollo es llegar a montar el stand de Tomorrow's Land el de Disney y poner cambiar una vez que tenemos eran tres puestos pues una vez que lo ponemos todo nos damos cuenta que no tenemos que los agujeros que habían hecho para el botón de reset que eran fundamentales para poder no cabían los botones y entonces no podíamos poner un sistema de reset y tenías en un sitio tener que meter la mano donde había tres 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 teclados y tres elementos en una cajita muy pequeña porque el stand era chiquitito y cruzar cruzar absolutamente cruzar los teclados las gafas que estaban a la derecha de la izquierda nada más montarlo el lío fue de tal calibre que cuando empezamos a ponerlo había uno que reaccionaba daba sal os acordáis que el de Tomorrowland lo que hacías era dar a la fichita o sea el pin y saltabas bueno pues el pin de la derecha ejecutaba el del ordenador de la izquierda bueno bueno un follón pero y fue todo porque hubo un despiste en el momento en el que cambiamos cosas había más gente que estaba poniendo historias y lo típico que te mueven un ordenador a la derecha y te dejan el otro mal puesto entonces tienes cosas de esas entonces eso sí que nos pasó mareos la verdad que nos lo preguntabais mareos no hemos tenido si es verdad que en la de Tomorrowland era más como estabas de pie y al final esto tiene mucho que ver con la primera vez que te pones unas gafas de estas y tu estado de seguridad está vinculado a que te tapen los ojos o no yo la prueba que le he hecho a todo el mundo que le he hecho presentaciones he dicho ponte de pie te voy a tapar yo los ojos no te los tapas tú yo te tapo los ojos y ahora te dejo sin visión dentro de un rato vas a tener vértigo no hace falta que te ponga unas gafas y simplemente te acabo de quitar uno de los sentidos que más referencias te están dando de tu realidad y si encima te tapo los oídos con un sonido que los oídos son la otra parte fundamental sino la que más del equilibrio te acabo de dejar en un estado en el que lo más probable es que dentro de nada empieces a buscar algo para apoyarte por inseguridad tuya la diferencia en misión imposible es que como estabas tan atado tan agarrado lo único que tenías era todo lo contrario una seguridad tremenda entonces no tenías ninguna sensación en el engaño que haces al cerebro tú no tenías sensación de inseguridad todo lo contrario de hecho mucha gente muy divertida hacía el superman mucha gente se ponía soltaba las dos manos hacía el superman pegaba los ritmos sí entonces esas son cosas también había nos pasó otra muy buena también en Murcia porque nosotros teníamos muchas ganas de llevar el tema de los olores y es verdad que en algunas de las experiencias sí que salía la gente en una en concreto que era de se ve uno de los buffets de Ushuaia de un hotel muy lujoso de Ibiza y tal y entonces estás viendo todo el buffet del desayuno y huele a café entonces la gente salía por dios que hambre es que olía a café es que estaba viendo el desayuno no sé qué y luego sí que había en una de las experiencias en esa sí que olía a café había una de las experiencias que nosotros pusimos un vídeo 360 que tenemos de un porche y se veía el porche desde fuera y del catálogo de olores del sistema de olores que habíamos puesto pues había un olor que era olor a humo pero y nosotros pues claro lo asociamos a la experiencia del porche porque tú veías el porche desde fuera pero el humo efectivamente no era un humo de tubo de escape el humo que se olía era un humo de barbacoa o de madera quemándose entonces hubo una persona allí que se quitó las gafas corriendo pensando que la cabina había salido ardiendo y claro que estaba él ahí dentro pues también muy bueno sí sí eso sí los vasos eso es engañar a los sentidos y lo demás son tonterías ya que has sacado lo de de la configuración de los olores ¿cuántos olores lleva el sistema que utilizasteis? podemos poner hasta 12 llevábamos 6 nada más podemos poner hasta 12 y podemos combinarlo tienes el control para combinar la cantidad de dispersión que quieres la cantidad de tiempo que tienes que echar el olor tienes la cantidad de veces que quieres que ocurra dentro de una propia experiencia tú por ejemplo si tienes una experiencia que pasas de dentro a fuera del coche o de dentro de una cabaña donde estás con una chimenea puesta y sales fuera y hace frío y quieres poner humedad o olor a tierra húmeda pues puedes ir cambiando o puedes ir poniendo un número de veces y lo tienes controlado o sea que puedes poner hasta 12 y en un principio podrías poner 24 o los que necesitaras lo que no hay es tampoco tantos olores o sea los desarrollos de estos olores no llegan a 50 que están bastante bien pero por ejemplo ahí es que este es uno de los temas más importantes que en el imas de la propia cabina también llegamos a esa incursión y sobre todo por lo que le pasó a este hombre que salió literalmente y esto es cierto es que salió asustado o sea que se está quemando esto que se está quemando esto y todo el mundo ¿dónde se está quemando? porque además los otros dicen coño ¿dónde se está quemando? espera ¿qué se está quemando? y dice que no que no que era el olor de dentro bueno en fin nos dimos cuenta que ya no era una cuestión de especificación nuestra incluso de era el olor y además cuando lees sobre hay muchísima ciencia detrás de la de la realidad virtual hay que leer mucho de ciencia y de técnica porque hay muchas referencias en donde realmente el el sensor principal la máquina más perfecta que está metida dentro de todo este barullo es el ser humano y ese ser humano funciona con una serie de de mecanismos que están algunos de ellos muy estudiados y hay que leer sobre ello por ejemplo el olor que es una sensación absolutamente bestial nos puede reportar tanto el sonido con canciones como el olor sin ningún tipo de imagen y con la imagen totalmente apagada o en blur o algo yo podría estar transportando a cualquier persona a sitios diferentes solamente con hacer eso le tapas los ojos le pones un sonido una música de un entorno y le puedes poner un olor y hay gente que se teletransporta mentalmente a cualquier sitio sin ningún tipo de problema entonces claro ¿cuál es el problema? que dependes mucho de si ese olor es acertado o no y de a qué le recuerda ese olor por ejemplo un olor a tierra húmeda a la gente le puede recordar a un momento de lluvia al norte de un país a un momento de tristeza a un momento de agobio a los lo que en cada persona puede tener un efecto distinto totalmente subjetivo entonces claro entonces tienes un problema que es tú has montado una historia bajo tu 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 referencia o tu tu referencia o tu claro y resulta que a lo mejor no coinciden o transporta a esa persona a otro lugar que a lo mejor no es el que has diseñado tú y esto me trae a otra de las grandes virtudes de la de la realidad virtual de los entornos virtuales que es que una vez que hemos creado este gran entorno nuevo en donde nos podemos explayar a bueno pues activar cualquier tipo de cosas o hacer cualquier tipo de actividad lo que un creador en el lado nuestro puede llegar a poner en marcha puede ser que lo que nosotros concibamos se utilice de forma absolutamente diferente pero absolutamente diferente y siempre pongo el ejemplo de la primera vez que me bajé yo la demo de Wolfenstein en el desembarco de Omaha que era o sea que tenías que poner te ponías diferentes eras o alemán o aliado y era y para llegar hasta la bandera para conseguirla pues tenías que poner una dinamita bueno pues todo eso era lo que se suponía que tenías que hacer y yo una de las veces que entro en el juego veo que hay unos tíos que consiguen hacerlo en un minuto y pico cosa que era literalmente imposible bueno pues juego con ellos llegan hasta la barrera del hasta el hormigón y cuando me agacho allí me quedo mirando así con mi escopetilla así mirando a ver que hacen estos de repente llegan llega un médico se agacha y se sube el otro por encima salta la valla y coge la bandera o sea que claro eso yo estoy seguro seguro que el creador no lo tuvo en cuenta porque era un sitio muy concreto de la valla donde es que seguro es que no lo había tenido en cuenta bueno pues sí quiero contaros con esto que eso en realidad junto con todos estos sensores es una de las cuestiones más importantes a las que nos vamos a enfrentar que lo que tú crees cuando tú le das a una persona a un grupo de personas o al mundo en general un entorno interactivo que está entre comillas más o menos vivo cómo se desarrolle todo eso o ya no te cuento si le metes inteligencia artificial bien montada eso ya me da pánico pero bueno hacia dónde pueda llegar a ir y hacia dónde pueda evolucionar es absolutamente tremendo sin duda y una cosilla muy de curiosidad como hemos comentado antes trabajáis con Unity entonces esto de los valores también trae su SDK o su plugin para Unity no eso fue el equipo nuestro que fue capaz de entrar es un dispositivo que es totalmente Wi-Fi y que te puedes conectar a él y que tienes una entrada prácticamente como si fuera un Arduino entonces lo hicimos lo desmontamos entero y ya le metimos nosotros entre comillas como suelo decir yo le metimos mano y lo hicimos nosotros ahí no había un SDK ahí fueron el equipo nuestro que por eso os decía que una de las grandes ventajas una de las grandes virtudes del equipo de Idea y Media Studio es que somos multidisciplinares en muchísimas facetas entonces cuando cuando te enfrentas a proyectos de estas características el resolver ciertos retos que te vas a encontrar en una idea original o creativa que pueda ser un poco loca le vas encontrando su hueco y su solución porque hay gente que tiene una serie de habilidades y conocimientos que son muy dispersos y que no tienen por qué estar vinculados con exclusividad a un desarrollo exclusivamente virtual o exclusivamente de AR o exclusivamente sino que es un poquito más amplio entonces ahí encontramos gente que fue capaz de comunicarse de destripar aquello y de controlar absolutamente todo lo que había que controlar el dispositivo bien yo tengo un poco de curiosidad pues saber cómo es el tema de los clientes porque claro todo está evolucionando ahora y me imagino que la gran mayoría de los clientes no tendrán bueno mucha idea o ni idea de lo que es la realidad virtual entonces pues preguntaros que nos contéis un poco cómo es o cómo suele ser normalmente si vienen ellos a vosotros o sois vosotros los que les hacéis una presentación y luego en base a ello les proponéis soluciones que apuesten por la realidad virtual hay un poco de todo y está cambiando un poco la tendencia ahora si no José Luis que me es verdad que hace pues eso hace un año año y medio hace dos años pues íbamos con el baúl de la piquer como decimos nosotros y tocábamos a la puerta de algunos de los clientes que ya habían sido clientes de Media Studio para otros desarrollos de movilidad o otros desarrollos de otro tipo y le enseñábamos este tipo de tecnología y casi que le sonaban totalmente a chino y se quedaban asustados como voy a poner yo esas gafas por Dios encima con el DK1 que era enorme y todas estas cosas pero sí que es verdad que ahora cada vez más recibimos pues eso llamadas o emails de gente interesada en encontrar una empresa que desarrolle este tipo de cosas porque ya tienen referencias lo han visto publicado o ya se empieza a conocer también es verdad que sigue habiendo pues empresas que nos piden pues necesito que vengáis un día entero y nos hagáis un showroom de todo lo que hacéis porque estamos seguros de que nos podéis dar una solución a nuestras operaciones diarias o tenemos un evento o queremos mejorar acciones especiales de marketing y sabemos que con todas las tecnologías con las que trabajáis pues seguro que encontramos una solución pero las tenemos que entender y al final pues tenemos que hacer una sesión de showroom de enseñarles o de inspirarles y de contarles todo lo que se puede llegar a hacer o todo lo que se ha hecho ya y hasta dónde pueden llegar utilizando este tipo de tecnologías es verdad que sí que hay gente que ya empieza a demandarlo que nos empieza a llamar oye venís que quiero esto o que quiero probar esas gafas hace poco venía una persona de una agencia que nos reímos mucho José Luis y yo nos reunimos con esta persona y sí que sabía algo era como que le sonaba de hecho llamaba las Oculus Octopus yo quiero sí podemos en esta acción podemos meter una aplicación con las Octopus claro nos quedamos José Luis y yo mirándonos creo que se está refiriendo a las Oculus esperemos que sí porque las Octopus no tenemos nosotros mucha referencia todavía sí eso nos ha pasado y además hay una hay una una aproximación que bueno Ana lo ha escrito a la perfección en cuanto a lo que está ocurriendo eso es lo que está ocurriendo y el mercado está empezando a demandar justo lo que dice Ana hay gente que escucha ha visto ha visto un ejemplo ha visto un vídeo ha visto algo con respecto a las Octopus o las Oculus o los Oculus y y y vienen a preguntar oye he visto que vosotros que se también tiene que nos encuentren evidentemente es es una es una de las misiones de Ana que cumple con muchísima rigurosidad y lo hace muy bien que tiene al final la la nos da la oportunidad de poder contra la gente nosotros tenemos un eslogan que lo teníamos desde antes que nos pusiéramos con realidad virtual o con cualquier otra cosa que era demostrar para vender es verdad que lo que nosotros hacemos tiene está un poco en esa cresta de la ola en esa vanguardia tecnológica que que puede estar en en conocimiento o no de la de la gente en general pero que realmente lo que lo que buscamos es poder ofrecer soluciones que sean muy concretas sumergiéndonos en la necesidad de ese cliente es decir nosotros hablar por hablar poner tecnología por ponerla tener una una hacer una montaña rusa porque era la demo que todo el mundo tenía el todo ese tipo de cosas nosotros las hemos evitado no porque nos parezcan mal no yo no entro en si está bien o mal cada uno ha entrado en una dirección que le ha parecido adecuada es porque nosotros creemos que somos muchísimo más útiles y muchísimo más eficaces para una empresa si lo que tratamos es de demostrarles con su contenido su actividad y su necesidad lo que realmente se puede hacer con esta tecnología con estas tecnologías entonces solemos hacer una pequeña demo solemos hacer una pequeña aproximación que ellos visualizan tocan tangibilizan de alguna manera y a partir de ahí entramos en la dinámica que esa ya es cada maestrillo tiene su librillo una entrada a poder cerrar un posible proyecto con las empresas que como os digo y como sabéis pues hombre siguen haciendo pruebas con gaseos aunque la verdad es que empieza a haber muchísimo más movimiento las cosas como son ese incremento de como comentaban antes que bueno cuando estaba el DK1 pues lógicamente pues éramos cuatro gatos los que los que sabíamos de este mundo ¿no? ¿y creéis que ha coincidido con que Sony haya entrado o quizá no sé si cuando llegó Samsung con Gear VR ¿habéis notado algo ahí? sí, sí todo el efecto hará su reflexión pero vamos todo el efecto esto se empuja cada vez con muchísima más fuerza en cuanto el móvil entra en escena en cuanto el móvil es un dispositivo que por sí solo y con una con unas gafas de cartón permite crear experiencias inmersivas dejando de lado tener que tener una máquina gigante o haber optado por la Sokolu Rift a lo mejor para gente que en un principio o no tenía el dinero para comprarlas o no quería gastarse ese dinero en una cosa en desarrollo o no tenía una máquina suficientemente potente para poder testar todo esto bueno y un hito también muy importante para que esto se hiciese más popular fue la compra de Facebook de Oculus que eso al final sí que estuvo en todos los medios de comunicación y al final la gente sí que aunque no lo hubiese probado casi se conocían el nombre del dispositivo y han visto fotografías pues por ese hito de que en concreto un grande como Facebook apostara de esa manera por la realidad virtual sí esto fue un poco ya lo que lo que lo llevó a los telediarios ya prácticamente claro exacto entonces y de hecho la gran pregunta que se hacía a todo el mundo sin saber realmente lo que significaba porque no sabían lo que estaba haciendo Facebook era la comparación de que hace una red social con unas gafas de realidad virtual más que nada porque el concepto de red social que se tenía con respecto a Facebook y el desconocimiento tan absoluto que se tenía de las posibilidades de un HMD como el que estaban desarrollando esta gente podía tener sentido o no para una empresa de estas en realidad la inversión es una inversión que está vinculada a una diversificación de negocio perfectamente clara para estos grandes monstruos que hacen tantísimo dinero y que pueden tener caídas de negocio tan espectaculares como el dinero que ganan que con una línea de estas pueden ir abriendo un camino que está muy vinculado a algo que va a ser social que es todos los nuevos entornos donde supongo que habéis probado como es alt space o el propio convergence o todos esos entornos que eran el famoso second life de antes pero ahora con gafas entonces todo eso va a dar lugar a esa social social perdón perdón sociabilidad o socialización mejor dicho socialización de estos entornos vinculados a ya no te mando solamente textos sino que te voy a ver en forma de avatar o en forma de lo que yo quiera voy a hablar contigo directamente con voz sobre IP y voy a estar en un entorno de cachondeo o no de cachondeo o serio o no pero esto ya es real si no lo habéis probado o los usuarios os aconsejo que lo probéis porque es impresionante si tenéis la ocasión entrar en un alt space porque vamos es la misma experiencia que podías tener con un second life con la diferencia de que te ponen las gafas y estás dentro de él de hecho nosotros tenemos un proyecto interno con una empresa a nivel absolutamente interno para ellos en donde les estamos desarrollando sus salas de 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 conferencia vinculadas a a entornos de este tipo para conectarse desde diferentes sitios si sin duda llegará y más con esa aparición en escena de de facebook y bueno antes de entrar en el tema de toronto nos podéis adelantar algún otro gran proyecto en el que estéis trabajando ahora o que o que vayáis a hacer bueno tenemos una eso me lo he apuntado aquí lo que pasa que he apuntado el tachao y he apuntado el tachao pero bueno voy a intentar deciros los que puedo y los que no puedo vale claro es que es complicado porque vosotros tened en cuenta que nuestra aproximación es muy particular al negocio entonces mucha gente al final si hay algo que define y que es lo que nos dará grandes proyectos y eso espero a partir del año que viene el siguiente ahora mismo estamos haciendo aproximaciones más o menos medianas o cortas o pequeñas de corto alcance pero de pruebas para ir posicionando estas soluciones dentro de las empresas pero la realidad virtual o lo que serían los entornos inmersivos tal y como nosotros los concebimos son soluciones que son absolutamente transversales en una compañía es decir esto no es una vertical que es que lo que tengo es una sala de conferencias de realidad virtual no esto es una transversal que estratégicamente si la preparas puedes dar soluciones a las operaciones puedes dar soluciones al marketing puedes dar soluciones al training dentro de la empresa puedes dar soluciones absolutamente estratégicas donde las decisiones se tomarán a medio y largo plazo y no tan a corto plazo como están ocurriendo ahora eso pasará llegará y ya veremos quien recoge ese testigo que seguramente serán aquellas generaciones que lleguen a puestos de trabajo de cierta estratégicos dentro de grandes grupos y entiendan que hay que empezar a apostar por esto igual que apostaron en su momento por estar en las redes igual que apostaron por estar en internet igual que apostaron por estar en otros medios pero por no enrollarme que me enrollo como una persiana voy a deciros algunas cosas sueltas de es posible que tengamos otra vez la oportunidad de grabar ahora a final de año otras dos galas de fin de año en 360 hicimos la de 40 principales del año pasado y quedó de lujo es una maravilla verlo porque además se hizo un trabajo de postproducción verdaderamente alucinante tenemos también un conjunto de soluciones de tecnología emergente y inmersiva vinculadas a una plataforma de publicidad en entornos inmersivos y tal que estamos desarrollando hay un mini parque virtual que es el que os he comentado antes con tecnologías mixtas de tango percepción euro en la década dos la vive seguramente llegará para poderlo meter dentro vídeo entre 60 los globe one hay otro proyecto muy chulo que es el que me traigo de los ángeles y que cuando lo tengamos absolutamente perfilado intentaremos hacer un contacto con vosotros para comentároslo si queréis incluso en exclusiva para que es muy chulo es una producción de un corto de cine pero cine de verdad o sea algo muy serio después tenemos un evento que es una de las razones por las que estoy aquí en México tenemos un evento en Tijuana de uno de nuestros clientes de la inauguración de una de sus obras que la termina y la pone en marcha y entonces vamos a hacer todo un evento con realidad aumentada y realidad virtual donde va a haber un grupo muy exclusivo de gente montado que cuando lo tengamos os daremos más datos sobre ello que es un proyecto muy muy bonito y el que más me gusta de todos es el que más ilusión me hace porque de alguna manera es algo que ha sido una especie de sueño continuado que he querido hacer que está vinculado a nuestra principal actividad que es la educación y que se parece en gran medida al de expeditions de Google que nosotros lo llamamos clases bajo el mar en este caso es un proyecto de inmersed learning y que lo que tienes al final es la posibilidad de el primer dentro de la primera clase que vamos a desarrollar es para primera y secundaria un proyecto en donde vas a dar la clase debajo del mar nos hemos asociado con unos biólogos marinos y vamos a sacar un producto que está totalmente vinculado al currículo nacional tal y como lo trabajamos con grupos como Santillana Macmillan y demás y vas a tener dos versiones la versión en donde el chaval se pone unas Google Carbord con un móvil y vas a poder aprender a trabajar en él con una estructura que es la que utilizamos en todos los trabajos que tenemos siempre vamos en una estructura básica que es observar explorar interactuar y compartir siempre hacemos esa estructura siempre y si lo pensáis y analizáis vuestra actividad diaria o vuestra entrada en nuevos entornos de cualquier tipo siempre vais a hacer el ser humano pasa por esos por esos ciclos casi en ese orden nosotros lo ponemos en marcha de esa manera y va a ser no solamente con las Google Carbord y el profesor con un tablet lanzando eventos sino que también va a haber una posibilidad de hacerlo con un mini dom dentro de las clases proyectando para que sea grupal para aquellos cursos que no tengan aquellos colegios que no tengan la capacidad de tener un montón de móviles que se proyecte en un dom hinchable dentro de la clase o dentro de alguna sala grande del colegio y que vayan rotando por allí y que forme parte siempre muy importante esto no es algo efectista para ver tiburones y para ver ballenas y para ver un sitio muy bonito y debajo del mar no, no para aprender en base al currículum nacional al que realmente está vinculado a lo que ellos van a aprender durante el curso incluso con un mecanismo de conectarlo si es necesario porque tenemos las soluciones hechas así del MS puede conectar perfectamente al MS y el niño cuando hace el examen o hace la prueba quede grabado como si hubiera hecho un examen dentro de su sistema dentro del colegio hasta ahí puedo contar menos mal que puedes contar pero vamos suena impresionante madre mía igual que cuando íbamos nosotros a la escuela que lo más alucinante era cuando el maestro cerraba las ventanas nos enseñaba el planetario ahí y flipábamos con eso imaginaos ahora con las gafas te ponen las diapositivas y para de contar la verdad es que las posibilidades de aprender es que es increíble no es lo mismo que lo que hablamos siempre ver la pantalla plana que meterse dentro y ver todo absolutamente ese es un poco el proyecto una preguntilla respecto a lo que has comentado de las grabaciones que hace como la de los 40 principales yo es que una de las cosas que más me llaman estas grabaciones que no le quito mérito ni mucho menos a las grabaciones de 360 tal cual pero el tema del estereoscópico como lo veis estamos trabajando en el ahora ahora ya tenemos también sistemas de grabación en estereoscópico y lo que llamamos nosotros 3D 360 que me parece muchísimo más efectivo es decir la sensación de inmersiva es mucho mayor a mí me gusta mucho más todo el producto de estos bestias de Félix & Paul es así y la diferencia es abismal o sea las sensaciones son muchísimo más reales y son mejores problemas que técnicamente hay una parte que se resuelve mal que es la de arriba la del techo y la del suelo porque la forma de hacer estereoscopía arriba es muy diferente a la forma que haces en la horizontal y entonces hay un giro hay un momento de pérdida de que lo tienes que resolver en vez de con dos cámaras con tres cámaras y un lío bastante importante pero sí pero independientemente de la técnica que se irá resolviendo por ejemplo nosotros tenemos la Bulb y recibiremos seguramente en la cámara ya sabes que la Bulb es la 360 esta pequeñita que tiene cuatro objetivos y hace y hace vídeo y foto en 360 en tiempo real bastante bastante majo es una resolución muy baja pero pero sirve por ejemplo para hacer si te quieres hacer un pequeño esquejo de cómo podrías hacer un guioncillo de una película o con dónde quieres poner la cámara o quieres dejar de poner ese tipo de cámaras son geniales para hacer los previos y y además permiten una agilidad en el stitching que es en tiempo real que es buenísima yo al final el cosido de las películas es quizá una de las cosas que más llevan y el 360 como dices para mí es la clave de todo esto y el siguiente paso son las grandísimas máquinas o sea las grandísimas capturadoras de imagen tipo ARRI o tipo EPIC con las que estamos haciendo pruebas durante estos meses 360 y 360 3D con lo cual ya alcanzas niveles de calidad de cine y de broadcast como Dios manda eso sí exigen una producción unas máquinas brutales para hacer toda la composición porque te encuentras con no sé cuántas gigas de datos brutales de vídeo para poder trabajar con ella y la segunda parte que es la más interesante que no por otro lado menos importante y es la que mejor inmersión da es todo el rollo del sonido el sonido es clave en las experiencias inmersivas el manejar el sonido posicionándolo dentro de un entorno 3D es la única manera que realmente la gente entiende lo que está ocurriendo la única manera y de hecho discutiéndolo el otro día con un director de cine en Los Ángeles hablábamos del efecto de ya sabéis que lo que más se ha hecho ha sido miedo en VR lo que más se ha hecho es que te cagas por la pata abajo te pone las gafas empiezas a oír un ruido por ahí detrás mira para atrás y no hay nada y al rato lo tienes delante cuando te ha dado la vuelta y te sale el corazón bueno pues una de las cosas es que el sonido en el cine con el miedo es muy efectivo pero es que con la realidad virtual es todavía más efectivo porque la sensación de tener el zombie echándote las babas en el cogote es de con perdón de la expresión porque no se ve decir esto de cagarse o sea tú notas aquí detrás en la orejilla así como el así el respirar del zombie y dices ahora sí que ya no me doy la vuelta ni de coña correr como un campeón entonces eso en VR y eso sonido posicionado en 3D que es absolutamente brutal y cuando lo manejas muy bien y manejas muy bien la entrada de datos de las cámaras y pones mucha resolución es cuando empezaremos a tener experiencias verdaderamente controladas y donde podremos contar una historia con más control con las diferencias que hay por ejemplo con la narrativa audiovisual que cambia absolutamente con las distancias focales que tienes con la falta de zoom no tienes zoom no tienes hay un montón de cosas y de técnicas que se utilizaban a la hora de contar historias que se pierden por cierto hay la gente de Uberalia y perdonad que esto sí me parece importante la gente de Uberalia la gente de Inmersion Uberalia tienen las gafas que han sacado ya las Go sacarán las Pro en breve esa gente yo he visto el producto he probado el producto con el software que han hecho que es para móvil o sea es de movilidad y con un mando que viene y tal y estos tíos han conseguido tener un producto que incluso cuando utilizas su SDK tienes control focal es decir que eso me pareció alucinante es lógico que tú con un móvil no tengas tracker no tengas un sistema de tracking en donde cuando tú te acercas en un entorno 3D el entorno 3D se quede fijo y tú te acercas a la madera tal y como ocurre con Oculus o con Vive o con los sistemas de tracking y un móvil no lo tienen bueno pues estos cabrones lo han hecho y lo han hecho en una distancia muy corta pero es alucinante o sea tú además haces una cosa que la por eso te digo que hay mucha ciencia detrás de esto haces una convergencia de la visión y enfocas el objeto que te acercas y desenfocas lo que está detrás bueno pues estos han conseguido hacer ese efecto cuando estás en un entorno 3D y las sensaciones son alucinantes o sea es una diferencia de poder poder hacer eso como Dios manda sin tener y además por software que es alucinante o sea yo os aconsejo en cuanto tengáis la oportunidad de poder tener esas las nuevas las que ya van a sacar al mercado que yo he visto y Manuel lo ha publicado que he visto ya el pack el packaging de Inmersive VRL Go que es alucinante es alucinante o sea que que todo esto bueno en fin que me enrollo mucho pero que todo esto tiene una serie de condicionantes que van a ir avanzando y que todas estas maquinitas que nos van a llegar y todos estos elementos que van a ir mejorándose mejorarán también los procesos de producción los procesos para contar historias y tendremos menos dificultades técnicas y más facilidades yo creo que 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 el tema de las sobre todo de las películas de lo que tú dices de contar historias es que es como partir de cero otra vez prácticamente porque claro ya la la todo lo que lo que lo que estamos acostumbrados de los directores de usar Dex y el el fa del plano corto el plano no sé qué aquí hay que aprender otra vez a hacer cine digamos hay que hay que hay que contar con que con que todo cambia ahora es es un nuevo punto de vista el espectador está dentro está metido en la historia no puedes usar los trucos que venías usando y es yo creo que es una oportunidad también muy buena para para reinventar un poco ¿no? el tema del del storytelling absolutamente pero con una diferencia y en eso yo discrepo también un poco con la con la con la teoría y que hay de de partir de cero cero absoluto y te voy a te voy a hacer una pregunta y la vas a contestar tú sin mira es si por ejemplo Ridley Scott le dices hazme una película para esto ¿tú crees que lo haría mejor que alguien como yo que llego y me pongo a hacer que habré hecho spots o habré hecho cosas de pero yo te pongo un Ridley Scott como con alguien que llega al mundo este y empieza a hacer películas ¿tú crees quién crees que pueda hacer un producto mucho más redondo y mucho mejor y puede contar mejor la historia una vez que conoces la técnica y cómo funciona hombre Ridley Scott en cuanto conozca un poco de qué va el tema estoy seguro de que te hace un alguien que te caga que te caga con la pata abajo entonces si lo piensas realmente lo que necesitas son equipos como el que hemos montado y media estudio que son especialistas y vienen de ser especialistas en storytelling en contar en producción en comunicación que vienen todos de algo de tener una base que es fundamental para que después aprender una técnica y unas tecnologías y una ciencia se puede ir aprendiendo por el camino y desarrollándola luego de cero cero no se debe de partir nunca se debe de partir de una realidad de un conocimiento de una base a la que tienes que trabajar para poderte encajar dentro de ello esa es la verdadera ese es el verdadero reto y cuando eso ocurra y es lo que va a ocurrir y veréis a partir del año que viene y sobre todo a finales del año que viene veréis que va a haber cortos y soluciones en cine por las grandes por los grandes directores que ya están en ello que realmente nos van a convencer de que esto es un nuevo entorno de entretenimiento y que evidentemente seguramente no lo podremos llamar cine porque no va a ser cine tal y como lo concebimos pero va a ser entornos de entretenimiento inmersivos hablamos ya de la Inmerser Toronto que tuvo lugar la semana pasada y bueno José Luis cuéntanos un poco no creo que fuera tan importante como la de Murcia pero ¿qué tal fue? bueno fíjate por importancia no lo sé pero por gente que acudiera a la de Murcia acudió muchísima más gente mucha más Toronto es la segunda ciudad más importante de Canadá y por su relación con Estados Unidos todo lo que tiene que ver con estos movimientos que son al fin y al cabo los que más están empujando en promocionar en promover y en dar a conocer estos entornos inmersivos pues fue muy interesante la gente es tan interesante que los grandes van allí los hicieron un keynote la gente de HTC la gente de AMD la gente de Sony gente que estuvo que por cierto la de la esta de Sony fue la más la más fue genial porque el tío hubo una frase que me flipó el tío lleva en todo este tema de tecnología durante muchísimo tiempo ¿no? y una de las frases que metió además metió una foto por ahí que os la mandaré para que la podáis publicar pero una de las diapositivas que no me dio tiempo a hacer la foto pero me encantó es que lleva 16 años haciendo demos claro cuando claro cuando yo hablo del demo life que vivimos que vivimos en el demo life continuo en la vida de demo me di cuenta que realmente lo que teníamos por delante era mucho más allá y este tío ha estado desarrollando un montón de tecnologías que desembocaban y que encauzaban todo hacia hacia el VR tal y como vamos a conocerlo con el Playstation VR que es como se ha llegado a llamar definitivamente entonces lo que lo que pasó en Toronto al final fue una reunión con profesionales con muchos profesionales del medio mucha gente como os digo que están haciendo verdaderos intentos por hacer cosas en AR en VR y con y con gente como IM360 que ha conseguido ya una financiación y unos fondos que superan ya los 100 millones de dólares para hacer todo tipo de soluciones con tecnología y en donde estábamos nosotros aportando algo que me he dado cuenta que no se aporta normalmente en estos en estos eventos que son soluciones concretas que se han vendido y IM360 si vende sus servicios y tiene un servicio de de video streaming y de captura de 360 cosas de este tipo pero una solución integrada de VR con AR con híbrida o con tecnología tal y como nosotros vamos con con una gran marca y con pues al final no se da tanto y al final dimos una charla hablando sobre todo de aquello que estaba relacionado con el cine que fue Tomorrowland y de hecho subía la gente al estrado hubo un momento en el que tumbé a una persona para hacer el efecto de lo de 360 digo perdón de Misión Imposible 5 le tumbé en una silla le puse de lado le dije que ese no le coge a otra persona que quería que le cogiera de los pies que le movía con los pies y al final lo probaron lo probaron se lo pasaron muy bien y fue una una referencia sobre todo a la hora de o sea desperté en mucha gente la idea de que la realidad virtual no son solamente las gafas el efecto que producimos en la gente es que el HMD al final es un dispositivo que sirve para sumergirte dentro porque es en la primera entrada pero que hay un montón de elementos alrededor y que la creatividad sobre todo en entornos escasos en un mercado tan escaso como el nuestro se alimenta alimenta mucho la creatividad en los mercados escasos y que nos han dado soluciones que nos han permitido estar en todos estos lugares internacionales siendo una referencia para hacer nuevas cosas para inspirar y para y para promover una nueva industria si lo quieres llamar que le faltan estándares le faltan patentes le faltan orden y concierto le falta un montón de cosas pero que parece que vamos entrando de hecho ya nos han ofrecido entrar en lo que llaman el consejo VR y que formemos parte como una de las empresas principales junto con las grandes marcas como Sony AMD y alguno más de lo cual yo me siento enormemente orgulloso por el equipo y por lo que han conseguido pero que termina en eso en otra reunión más de un montón de locos que estamos intentando hacer cosas y que ha terminado siendo un efecto muy positivo la verdad en cadena entonces como comentabas la charla se titulaba Movies to VR básicamente lo que hablabas era eso de cómo habéis llevado todas estas experiencias como lo de Misión Imposible o Tomorrowland claro teníamos una yo les hablé un poco de la referencia de una referencia que me parecía básica nosotros esto no ha sido casual nosotros habíamos intentado ya vender a través de una agencia el primer proyecto que hablamos de hacer una experiencia VR fue una una experiencia que montamos con a ver si lo digo con The Maze Runner ¿cómo se llama? el corredor del laberinto el corredor del laberinto y entonces les contábamos bueno pues que la experiencia era que aparecías en la caja esa que sube en el ascensor aparecías en el prado te quedabas flipado allí tenías una serie de cortes y al final se terminaba con que de repente estabas dentro del laberinto y se hacía de noche y empezabas a oír los bichos esos que te atacaban y te decían que te fueras a ver la película eso lo vendimos así no salió yo creo que fíjate aquí como hay un intermediario que es una agencia si la agencia no tiene la confianza del cliente pero si no tiene confianza plena en lo que tú estás ofreciendo y tiene una serie de dudas va a preferir hacer lo que realmente le es un poco más cómodo también lo hicimos con un museo noche en el museo tampoco funcionó y la tercera vez que ya funcionó fue con Disney a través de la agencia de Peanut Monkeys que tuvieron que depositaron confianza en nosotros primero que la utilizaron para depositarla en el cliente y que el cliente al ver las demos que les propusimos les gustó muchísimo y lo pusimos en marcha eso dio pie a que después la otra MEC la otra agencia con la que tenemos una relación magnífica y con la que esperamos poder seguir haciendo este tipo de proyectos confió también plenamente en nosotros trasladó esa confianza al cliente y el cliente la adquirió viniendo de ellos y viendo también por supuesto un formato de demo previo una demo que además hacemos normalmente con Oculus Rift con un ordenador y también solemos llevar con movilidad o sea dejamos siempre las puertas abiertas a que sea multiventana y llevamos y solemos llevarlo de hecho la demo de Tomorrow's Land es la que nos ha abierto la puerta en Los Ángeles para otra cosa también muy chula de cine entonces bueno pues ese es un poco el proceso de lo que estuvimos charlando allí y en cuanto al resto de conferencias has comentado la de Sony alguna otra más que destacarías o que te llamarían alguna otra más a ver hubo una muy interesante también sobre el interfaz de la empresa Human sobre el interfaz poniendo al centro poniendo como centro al ser humano a la hora de generar experiencias VR o experiencias de cualquier tipo en realidad pasa que ellos estaban haciendo cosas en experiencias en VR y tenía unas reflexiones muy interesantes que si están disponibles en Inmerset os aconsejo que os las bajéis y creo que el vídeo de los tres días estará disponible en breve y lo subirán en YouTube si no está ya pero es interesante esa me gustó mucho por la forma en la que ellos atacaban el concepto de experiencia de usuario y como esa experiencia de usuario la combinaban con un concepto de que el centro de todos los desarrollos y de las interacciones tenían que estar pensadas como con lo que hablábamos eso de que la máquina que realmente es multisensorial y verdaderamente bestial es el ser humano y esa me gustó muchísimo y no recuerdo así ninguna otra más las demás eran interesantes porque hablaban de cosas muy interesantes y de tendencias pero quizá la de Sony fue la que más me impactó en el sentido de que se fue completamente del proyecto Morpheus como tal para contarnos una lista de aproximaciones que hizo con un montón de vídeos alucinantes de hace casi 20 años con su hijo y un palo y una pelota de tenis haciendo AR con la PS2 bueno alucinante cosas alucinantes que te dan una referencia de hasta dónde habían llegado estos tíos y no recuerdo ninguna otra que realmente me hubiera llamado la atención de decir esto es diferente a cosas que he visto el resto han sido keynotes que las podéis ver y que son referencias de hacia dónde van unos y otros como el de la gente de AMD AMD va a hacer un esfuerzo brutal AMD se quiere posicionar de una forma muy clara quiere hacerse muy fuerte en la parte de de PVR y lo está haciendo bastante bien está haciendo una serie de alianzas y contactos y tal o sea no os perdáis de vista que como siempre tenemos envidia en la boca pero la gente de AMD está haciendo esfuerzos verdaderamente bestiales para hacer productos muy 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 competitivos y hay un posicionamiento muy claro en donde seguramente sea más que en el usuario de a pie de tal irse a a los grandes a las grandes productos de muchísima calidad de altísima calidad entonces eso es una referencia también interesante que me lleve de Toronto espero que lo de AMD que se traduzca un poco más porque eso realmente lo que tú dices en el mundo del PC lo que más suena siempre es envidia y realmente necesitamos ahí competidores fuertes y que AMD vuelva otra vez a dar caña sí sí totalmente entonces en comparación con la de Murcia sí que verdad que hubo un día más hubo un día más entonces había un hueco HTC montó dos Vive para que lo probaras con todas las demos que traían su aterrizaje allí es más natural porque al final en América todo es más natural porque todo está más cerca saltar a Europa a todos les cuesta mucho más y sin embargo quizá fue más intensa la de Europe porque además eran dos días pero fue más intensa porque las demos que se llevaron y las cosas eran más específicas y más especiales y para que os hagáis un poco la idea que eso también fue curioso hay una referencia hay una especie de reflexión extraña una especie de imagen extraña que tiene todo el mundo con respecto a Europa todos creen que en Europa estamos haciendo cosas más avanzadas que las que están haciendo ellos y nosotros creemos que ellos están haciendo cosas más avanzadas de las que estamos haciendo nosotros es una sensación muy extraña pero se da se ha dado es una paradoja que se da y que bueno al fin y al cabo tiene su sentido también por la falta de información que a veces nos llega y esto va de excesivamente deprisa es que va muy deprisa demasiado deprisa y eso es lo que queremos todos también ahora mismo que corra el tiempo y que lleguen más y mejores cosas lo antes posible totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ya queda menos sí 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 vale ya que estamos hablando de Europa de América ¿cómo veis vosotros el panorama nacional? ¿creéis que hay mucha dedicación a la realidad virtual en nuestro país? ¿cómo lo veis? bueno lo que sí está patente y creo que vosotros ya sois conocedores porque pertenecemos a un grupo de WhatsApp que es un movimiento muy chulo que se ha creado que hubo revolucionarios y lo que está patente es que existe mucho talento y mucha gente que está apostando por esto incluso el otro día participábamos en un evento en UTAD que es una de las universidades que está empezando a dar formación en este sentido entonces sí que creemos que España y ahora José Luis dirá una teoría que él repite y que yo también la creo y es que en España hay tanto talento que probablemente pudiéramos posicionarnos como el Silicon Valley de Europa que luego como dice él ya una vez que pisas tierras americanas pues te das cuenta que ellos también nos admiran mucho a nosotros que ellos valoran todas las cosas que se están haciendo aquí y ven que estamos haciendo grandes avances y quizás pues lo que nosotros tengamos tan idealizado como Silicon Valley sea algo que se pueda materializar aquí aquí en España totalmente de acuerdo hay una hay una yo hago una reflexión que siempre siempre termino casi todas las charlas las termino con eso que acaba de decir Ana y Ana así te lo cala la cabeza o me mira como diciendo otra vez ya lo está repitiendo otra vez que pensabais pero pero estoy convencido mira la cantidad de talento la cantidad de gente que sabe que quiere que apuesta que está probando que está testando que está intentándolo dentro de las tecnologías emergentes y las inmersivas es tremenda y hay producto muy muy interesante y gente muy interesante que que tiene perfectamente el hilo cogido de lo que realmente se puede llegar a hacer aquí podía ser perfecta pero perfectamente España podía empezar a apostar de una forma clarísima desde un gobierno que fuera me da igual de qué color que fuera capaz de poner todos aquellos recursos y ayudas necesarias para que grandes empresas tanto de contenidos como de tecnología se fueran apostando desde Málaga hasta Barcelona en un entorno absolutamente del Mediterráneo donde ya hay un montón de gente haciendo soluciones que es verdaderamente sorprendente y donde vendrían sin ningún tipo de duda muchos de los europeos para desarrollar y para estar si somos capaces de hacer lugares que acojan entornos de mercado que se puedan crear por sí mismos entonces eso yo creo que es totalmente cierto y podríamos estar apostando sin lugar a ninguna duda que tendremos algo que decir en esta industria y podremos posicionarnos si al final conseguimos hacer negocios suficientemente sólidos podremos posicionarnos los españoles y los europeos por supuesto pero los españoles en este caso sin duda como competitivos sin duda Muy bien y yo ya por cerrar esta charla y ya que de lo que estamos hablando aquí al final es de tecnología inmersiva realidad virtual realidad aumentada ya hay una pregunta que te quiero hacer José Luis que tú ya una persona que ya con experiencia en el mundo de los negocios de la industria y ahora concretamente de la realidad virtual este nuevo despertar digamos este renacimiento de la realidad virtual ¿tú crees que será para todo el mundo o para los entusiastas solamente? Porque Oculus por ejemplo parece muy convencido de que inicialmente van a ser más bien los usuarios entusiastas los que se van a lanzar de cabeza ¿tú crees que los primeros años van a ser todavía una tecnología digamos muy muy restringida a cierto grupo llamado frikis o como queramos llamarlos o que por el contrario desde el primer momento se va a extender a todo el mundo? Esa reflexión la hicimos el otro día estábamos discutiendo sobre ello para poder contestar a esta pregunta y contestarnos a nosotros mismos donde puede llegar este entorno yo os hago la pregunta y os hago la reflexión para que todo el mundo que lo escuche también la da desde ahí al final siempre escuchamos al fabricante o sea estamos escuchando a aquel que va a hacer negocio con todo esto y que por otro lado ya está haciendo negocio pero no creo que sea la referencia ni la voz que pueda decirnos si esto va a ir hacia adelante o no o sea los números que se están haciendo se están haciendo en base a una serie de configuraciones de preguntas y de entrevistas que hacen a los que tienen intereses creados en todo esto luego yo si fuera fabricante o yo como creador de contenidos te digo no lo dudes cuando esto va a ser la hora vamos a poner morados y vamos no yo creo que la reflexión es fíjate movilidad movilidad van a ser cacharritos que van a costar aproximadamente entre 50 y 100 euros en las gafas y después vas a tener que tener un dispositivo móvil de entre 400 y 800 euros vale entonces ahí ya empiezas a tener un perfil del comprador que o lo tiene o lo tiene y si tiene el dinero y se lo quiere gastar primer entrada natural a todo esto que podría ser una de las reflexiones que hay que hacer en base a si hay muchos compradores de este tipo de tecnología que estén dispuestos a esto además del gasto que va a suponer y de los espacios que va a consumir dentro del dispositivo este tipo de experiencias que son muy pesadas y que vas a tener que pagar por ideas en un principio a no ser que la gente se vuelva loca y no quiera cobrar por ello entonces ya se genere la melonada del siglo pero bueno eso por un lado con lo cual ahí ya te van a salir unos números que se van a reducir a la mínima expresión en un principio teniendo en cuenta que la gente dice que esto va a ser la leche o sea quitando que no esa es la primera reflexión segunda reflexión o con un rift HTC Vive o las Inversion Pro que van a salir bueno soluciones que ya van vinculadas a un PC o a un dispositivo de cierta calidad de cierta inversión y de cierta demanda o sea de una cantidad de dinero suficientemente alta como para intentar hacer una reflexión en cuanto por ejemplo yo ponía un padre que tuviera tres hijos y que tuviera que comprar cuando compras una Playstation todos juegan tienen un montón de mandos no sé cuantos que compras una máquina que vale casi 4000 euros 4000 euros 4000 euros no es que se pueden conseguir por 2000 y pico digo si si pero eso te va a durar tres meses 4000 euros y una vez que estás invirtiendo entre 3000 y 4000 euros ahora te pones a comprar gafas por 500 300 600 y tal y una cada uno de tus hijos ah que es que no pueden funcionar todos con el mismo ordenador ah que cada uno tiene que tener un ordenador de 3000 pavos espérate un momentito espérate un momentito que a mi no me están saliendo o tienes una estación para hacer pruebas individuales cada uno de ellos es decir hay una serie de reflexiones que hay que hacer con todo esto que tienen que ver con la realidad de la gente con lo que están dispuestos a comprar con lo que están dispuestos a invertir en donde quieren invertir y de que manera pues esta reflexión a mi me lleva que no puede ser masivo minuto cero lo siento en el alma no puede ser masivo no puede ser masivo no lo va a ser va a ser en aquellos que estén dispuestos a tener este tipo de aproximación y de entornos en entretenimiento en parques temáticos en negocios en no se que y cuando todo esto sea mas factible y las maquinas sean mas factibles y vengan y los dispositivos sean mas llevaderos y tal pues será mas facil que realmente lo tengamos quien se lleva la palma y tiene la mejor estrategia Sony ecosistema cerrado gafas que van a valer ya tienes tu ecosistema montado sirve para otras muchas cosas mas me puedo comprar unas me puedo comprar esos son los que realmente tienen la oportunidad de hacer mas dinero yo os diré si la gente lo compra o no yo creo que si porque es espectacular probarlas yo juego a hoy es acojonante es otro rollo pero todo lo que son los demás dispositivos creo que movilidad entrará antes y después llegará a los otros pero siempre reflexionar sobre porque nos quedamos solamente en el en el hmd y nos quedamos cortos pero y todos los dispositivos periféricos para que la experiencia sea la leche y los glove one de turno y los que son 300 euros más y 200 y de repente te metes en una inversión para tener un entorno virtual en tu casa en el 2016 de 10.000 pavos igual me estoy yendo un poco pero quítale 2.000 8.000 quítale 3.000 5.000 5.000 euros en una familia es una cantidad de dinero anual verdaderamente brutal porque además encima es tan se queda tan obsoleto todo desde el principio que tienes que tener cuidado ¿qué quiero decir con esto? que esto es una situación absolutamente de inicio cuando todo empiece a estar sea masivo que eso es lo bueno de Oculus y lo bueno de HTC que sea masivo las primeras los 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 new adapters todo lo que sea la nueva gente que vamos a ser los que estamos metidos en negocios en donde le podemos sacar rentabilidad cuando eso haya sido una compra lo suficientemente grande bajarán los precios se ajustarán no sé qué los dispositivos funcionarán con menos exigencia de máquina y otra serie de cosas que se irán combinando con el software las conexiones y entonces será masivo ¿cuándo? pues a la velocidad que vamos supongo que principios del 2017 2018 eso es la a ver es la reflexión que yo hago que es absolutamente discutible pero creo que tiene todo el sentido del mundo no es algo absolutamente loco más o menos cuadra con lo que comentan no recuerdo si fue Mark Mark Zuckerberg de Facebook que también hablaba de 2020 o el propio Palmer también hablaba de fechas similares y parece que todo el mundo ya lo tiene un poco asumido que esto va a ir despacio que va a llegar pero que efectivamente que al principio será cosa de unos pocos y luego será extendiendo lo que creo yo que estarás de acuerdo conmigo es por lo menos mi opinión es que yo descarto totalmente que se vuelva a producir el fracaso que ocurrió en los 90 cuando se intentó poner en marcha la de la red virtual porque bueno en la otra época la tecnología no estaba preparada y yo estoy convencido de que esta vez no va a ocurrir pero bueno quería hacerte también la pregunta a ver qué opinas tú no, no, no no va a ocurrir yo creo yo estoy contigo estoy absolutamente contigo esto va a ser algo que va a evolucionar que nadie puede poner la mano en el fuego para decir cómo ni si va a haber mucho o poco pero evidentemente esto va a evolucionar hay muchas empresas involucradas hay muchos grandes negocios involucrados hay grandes fabricantes que están invirtiendo cantidades ingentes de pasta en chips en soluciones de tecnología que están por debajo de lo que estamos viendo ahora mismo que lo están haciendo porque saben que esto va a ser algo que se va a utilizar sin lugar a ninguna duda y que es el inicio y que veremos donde termina pero cuando inventaron el móvil era para hablar y la gente lo que más utilizaba era el SMS entonces lo que os he dicho antes en la reflexión anterior cuando a la gente le llega la tecnología a las manos todo lo que la razón de ser de una tecnología y su uso de repente se diluye cuando llega a las manos del usuario final y empiezan a utilizarlo como tú ni siquiera te lo podías llegar a haber imaginado entonces eso veremos cómo ocurre pero eso va a ocurrir eso que os estoy diciendo ocurrirá y haremos reflexiones sobre esta charla que estamos teniendo y diremos joder os acordáis cuando decíamos esto se supone que iba a ser para hacer no sé qué y ahora lo están utilizando para no sé qué otra cosa pues pasará y tendrá su hueco y se desarrollarán tendencias y todo ese tipo esa es mi mi humilde aproximación bajo mi experiencia y bajo mi mi visión más o menos de estar todo el día metido en este follón sí yo creo que aquí todos los que estamos aquí yo creo que estamos convencidos de que este tren ya no ya no hay quien lo pare y que esto ha venido para quedarse exacto sí sí exacto totalmente muy bien pues llevamos así como dos horas de programa de charla como lo quieráis llamar y nada ha sido un placer yo creo que es algo que queréis añadir alguna alguna cosa vamos a ir cerrando perfecto perfecto así que nada os damos las gracias a los dos por contarnos también cómo funciona todo este mundo de la realidad virtual y el negocio muchas gracias José Luis muchas gracias a vosotros yo encantado de haberos acompañado es un honor porque además os sigo desde el principio y me parecéis que sois los que al final también dais a conocer de verdad la realidad de las cosas no solamente lo que lo que alguien que vende producto o vende servicios queremos colocar y eso está muy bien y por supuesto a Ana por acompañarnos también en esta charla muchas gracias y que consigas Ana que consigas salir de la oficina sin problemas muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias por estar ahí porque yo sí que he contactado con vosotros en varias ocasiones para contaros lo que hacemos también a vuestro compañero Álvaro que es el que está aquí en Madrid y que lo conocimos en una de las veces que se expuso Visión Imposible y encantada de estar en contacto con vosotros y de contaros nuestros avances en este mundo que nos tiene locos a todos pues igualmente muchas gracias y nada y gracias a vosotros como siempre por escucharnos y hasta el próximo programa hasta la próxima Antes de crear su propia empresa tecnológica Alberto era solo Alberto Antes de ser directora de marketing digital Alicia era solo Alicia Estudia AD Tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte Matrículate con un 30% de bonificación UTAD Transformando tu talento para la próxima Trabajar